Ozumat sin bestias pierde mucho Ya sabéis que el tentacular de Ozumat El tentáculo Tiene sinergia con las bestias Con los banoneros en este caso Va a caer el doble de gordo No hay, Kael Tass también se desecha Esto es un BUN o un Zephris BUN es la opción arriesgada pero buena Zephris es la opción arriesgada O sea no, arriesgada no, segura Pero no buena O no tiene por qué ser buena Pero tampoco tiene por qué ser mala y son 18 chapas Yo creo que vamos a hacer un Zephris muy tranquilo Creo que en este meta la chapa pesa bastante BUN está muy bien pero las posibilidades de top 8 Son mucho más altas que con Zephris También probablemente las de top 1 no, seamos claros Pero vamos a jugar Con Zephris se puede hacer perfectamente top 1 Es un héroe que no es tan high roller como BUN Pero tiene sus cositas Y además tiene Es que 18 chapas de Zephris es un poco alcohólico No sé quién puso esto Pero 18 chapas de Zephris Joder A mí me parece que está un poco por encima de lo De lo lógico, vaya Vale, vamos a comprar esto Piri, 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 piri Vamos a dejarlo estar Vamos a fluir un poquito Y está Waterloo en el lobby ¿Qué top es Waterloo? Tengo curiosidad por cómo está esta temporada Waterloo es realmente muy bueno Vale Joder, ponte a contar Water ¿Cinco? Seis Seis Top 2 de América, vale Y diréis Ya, pero esto es Europa Pues peor Vale Porque me va a dar menos celo por ganarle Porque no va a estar tan arriba en Europa Y además el nivel de jugador es el mismo Altísimo Así que preferiría estar enfrentando mal Por lo menos en América Voy a empezar con este doble Es muy bueno creo que un cepris este doble Vale Terriblemente bueno por el tema de ¿Ha subido? No, ya No se ha empezado algo más raro Pero Creo que no hay nada malo en comprar esto No, la vuelta de coger otro es mejor de hecho Creo, vale Buenas, Ibadino No, Ibadino No pidas perdón Buenas en mayúsculas Buenas en mayúsculas Que por cierto, Ibadino Que le tenéis aquí en el chat, chicos Junto a Filling Van a ser los dos españoles Que van a estar probando el nuevo modo de juego Que sale de Hearthstone Que es el Twisted No sé si habéis visto algo ya por allí por redes Un modo de Hearthstone Y Josemi Gracias, gracias Ibadino Gracias Y Josemi Los tres van a estar probándolo Es el día Iba El jueves ¿Es mañana? Es mañana No jodas Es mañana Coño, es el día Es mañana Si no me equivoco, vale Que va a estar ese modo activo Para los que os interese también En todos los streams de Hearthstone Incluidos los de ellos tres Incluidos los de Battlegrounds Cualquier stream Incluso los que tengan cinco personas Y tienen los dos habilitados Se van a repartir nueve sobres ¿Vale? Hasta nueve sobres Si veis tres horas de contenido Nueve sobres de distintas expansiones Los nueve Según tengo entendido ¿Vale? Así que estáis atento también a eso Y si os interesa el tema del nuevo modo Estáis un poquito a ver Que sale nuevo de Hearthstone Cartitas ¿Vale? Pues es parecido Es Hearthstone Twist En español Yo no lo hubiese traducido Yo hubiese dejado como Hearthstone Twist Yo lo Lo han llamado Hearthstone Hero O algo así Bueno, el modo giro Bueno, una cosa muy rara ¿Vale? Giro no de giro de héroe Sino giro de giro De girar ¿Vale? No de hero en inglés De héroe No, no, no Giro de giro De twist en español ¿No? Es un modo que es igual que Bueno, os explico un poquito Rollo salvaje ¿Vale? Pero no con todas las expansiones antiguas Solo con algunas determinadas Que van variando cada mes en principio Y... La otra peculiaridad que tiene Es que tiene reglas especiales ¿Qué se entiende por reglas especiales? Qué buenos traves Pues por reglas especiales Se entiende, por ejemplo Que este primer mes No se pueden craftear Mazos con cartas neutrales A mí es un modo que me da la atención Porque yo creo que va a dar Un poquito ahí de juego Para el theorycraft Para unos mazos Otros mazos ¿Sabéis? Para probar como Distintos mazos Distintos arquetipos A mí en ese sentido me mola Pero lo que pasa Que yo con Hearthstone Cartitas Estoy un poco Fuera Yo estoy muy bien Con Battlegrounds ahora mismo Y no sé ni tan siquiera Si lo probaré Ni tan siquiera offline No lo sé Igual sí Le he hecho una prueba offline ¿Vale? Pero sí Me mola Aunque no lo probase Me mola que hayan dicho Mira, clásico No termina de funcionar O ahora mismo Tiene muy pocas Muy pocos jugadores Vamos a darle una vuelta Vamos a intentar hacer Un modo distinto A ver si sale mejor Y me mola que sigan Surgiendo cosas nuevas Dentro del juego Porque implica Que el juego está vivo ¿Vale? Que a los desarrolladores A la gente de Hearthstone O a la gente de Blizzard El juego les importa Y siguen creando Nuevo contenido para él ¿Vale? Nuevo... En este caso Un nuevo modo Lo que sea ¿Vale? Eso me mola Sí, para ver drops Creo que los drops Pero los drops Van a estar activos Si no me equivoco De las 5 de la tarde de mañana A las 5 de la tarde del viernes En cualquier canal de Hearthstone Como he dicho Específicamente en el de los Que van a estar jugando El... El evento ¿Va a ver? Sí, específicamente Así que si queréis ver el evento Pues matáis los pájaros De un tiro Lleváis los drops directamente Y... Y encima habéis elemento ¿Vale? Así que... Eso llega a cada uno al gusto Y hubo unos trades de nuevo Está muy bien ¿Vale? Hemos salvado 2 Sin contar de perder prácticamente Con 2 empates Así que eso es muy bien Y aquí hemos dejado curva Lorito para subir este turno Comprando una ¿Cuál compras? Pues imagino que este Sin ser la gran cosa Vamos a pillarle No sé cuál colocar primero Voy a hacerla así Tampoco muy relevante, creo Vale, vamos a ir así Y a la vuelta volvemos a levear Intentamos meter el HP Saliendo de aquí y de aquí ¿Vale? Hacemos este triple Y vemos cuál es el primer 5 Que pillamos esta partida Entonces yo El Herston es una cosa ¿Qué es eso? Que socialmente está muy muerto Pero luego yo creo que En cuanto a YouTube En Twitch Incluso Twitter Yo creo que tiene mirilla al juego Tíos Es muy fácil encontrar Comunidad de estándar De Battlegrounds Es muy fácil Participar en esa comunidad Yo creo que tiene bastante vidilla O sea A ver Todo según se compare Si lo comparas con el LOL Pues claro Comparado con el LOL Cualquier cosa es una mierda Pero Yo Estoy contento La verdad O sea Dentro de Que es un juego de nicho Que tiene muchos años Y que ha sufrido Por Por múltiples motivos El paso del tiempo ¿Vale? Incluyendo cosas Bastante Terribles Pero bueno Actualmente Yo actualmente No puedo No puedo hablar mal Por ejemplo De la gente Con la que tengo Trato de Herston Y Vasel Nordic ¿Qué hago contigo? 24 meses Te parece normal Vasel Nordic Buenos trades De nuevo La partida Con muy buenos trades Muy buenos trades Muy muy buenos Bienvenido a Brownie Bienvenido Maschiator Guapo Y eso que el LOL Es una mierda Pues a mí el LOL No me parece una mierda A mí el LOL No me parece una mierda Yo lo defender A mí me parece un juegazo Otra cosa es que tenga Una comunidad muy tóxica Pero también porque hay mucha gente Pero a mí el LOL Me parece un buen juego Sería el único que lo defienda Pero Y llevo sin jugar el LOL Igual un año ¿Vale? A día de hoy O 8 meses Yo que sé De mi última partida LOL Pero a mí el LOL Me parece un buen juego Y lo defenderé siempre Vamos al menos cuando yo jugaba Hasta hace un año Me parece un buen juego Como idea Como concepto y todo eso Me parece un buen juego Otra para la colección Ok Eh Creo que el de las gemas Está decente No bien eh Decente Es que los otros dos No tengo por dónde ir Vamos a coger de las gemas El aborrador de bongos Y pillas el 2-3 Un poco intentando construir Podría vender esto Bueno No me parece un mal plan Pillar aquí esto Para intentar ir construyendo ya Vamos a ponerla aquí mismo Por ahora Algo así No Este me ha gustado Adelante Colocación por piratita Y también el tema de Y luego con el tema del valoran A mí me pasa algo muy personal Que es muy personal Y no le pasa a la mayor parte De gente probablemente Le he metido igual No muchas horas Pero igual 100 horas Al valoran Lo justo como para haberlo probado Para poder decir que lo he probado Y yo prefiero mucho antes El Counter Strike Que el valoran Es algo que ya comenté alguna vez Aquí en directa A mí el valoran Es un juego Que no sé por qué Yo creo que es feeling personal No es nada A ver El hecho de que No sé Me gusta más Me satisface más El gameplay del counter Que el gameplay del valoran Aunque esté mucho más de moda El valoran Vale que lo está Pero a mí me satisface más El gameplay del counter No sé por qué No sé No sé exactamente por qué es Demasiado Creo que demasiado colorcito Y cositas en el valoran Para una persona vieja como yo Y el Overwatch Que ya no es exactamente igual Que el counter el valoran Pero bueno Que es primo hermano En verdad Está ahí El Overwatch Yo le doy alguna vez también Está guay el juego Pero no me engancha El Overwatch me gusta Pero no me engancha Es curioso Me gusta Es un juego amable Pero no me engancha Vale Contra este Tiene que llenar la mesa Todo lo posible Que no voy a poder todo Pero bueno Porque todo Todo tendría que comprar Tres aquí Creo que no me merece la pena Esto está bien Esto me gusta Vamos a intentar comprar Tres buenas Perdón Dos buenas En vez de tres regulares Esto Una que bufase gemas Sería lo perfecto ¿Vale? Una pichilla que bufase gemas Pillar esto Es muy 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 poco ambicioso Pero esto está bien Y esto podemos sacar Tres Pero a la vuelta Vamos Hostia No jodas Que la he metido en este Igual se me ha ido el ratón Y la he metido en este No, no No, se meten todos aquí Está bien Vale Vamos bien Si no fuese Porque vamos contra la muerte La muerte Y su poder de héroe En este turno Nos va a fundir Yo creo ¿Vale? Va a tener reset Y cosas así Que va a hacer que perdamos Pero no vamos mal de tempo O sea, no estoy preocupado Con la partida Sí que estoy preocupado Con el oponente Que este turno Igual no pega 7 Tampoco confío en 11 La faena del Hearthstone Overwatch y similares No solo juegos entre sí Estoy bastante de acuerdo Sino la faena compañía Que tiene detrás Que parece empeñada En cagarse todos los juegos Pues va a ser Nordic Ya, es que claro El problema es que Tampoco conocemos Exactamente lo que hay detrás Pero yo personalmente También confío más En la gente que lleva el juego En la gente que lleva Hearthstone Que en las direcciones Que llegan a esa gente Desde Blizzard No sé si me explico Con el trato que yo puedo tener Con ellos Y sin conocer a fondo Tampoco Las movidas internas A las que evidentemente No tengo Ningún tiempo de acceso Yo no soy nadie Soy creador de contenido Pero sí que Tengo algo de trato Con gente de Hearthstone Y creo que Hacen las cosas bastante bien Vale, os sigo A los desarrolladores De Battlegrounds y tal Y creo que es gente Gente buena Gente buena En plan buenos trabajadores Que es lo que yo Más bien puedo juzgar Pero me da la sensación De que desde Blizzard Pues llegan órdenes Un poco Contrarias al viendo el juego Pues sí A veces lo pienso, sí Al menos para lo que el jugador Entiende como el viendo el juego Claro Vamos a meter este triple Creo que no está mal Vale Vamos a darle A ver que sale Ah, basura Muy malo todo Vamos a coger un Leroy Por aguante Esto te quiere depender de ellos Sobre todo esto ya Esto lo que Fijaros Estaba buscando un 5-9 Un Iba a decir un Blanche Pero Blanche no hay en este lobby Algo donde recaer Estas gemas bien Sin Doray Sin Doray puede estar bien A ver, no muertos Si no bestias No, en verdad no En este lobby no, justo Eso lo quiero Vamos a llegarle, ¿vale? Voy a desperdiciar esto Pero bueno, son 4 gemas Que pone Está bien Sigo sin haber pillado Las fichas de gemas Vale Este tío es mi padre Mi hijo Y mi madre Todo Pero nada Que la congelación No era plan Si os fijáis Soy Chuficha player Pero es lo que hay Pate es lo que hay ¿Vale? Y Agus Muchas gracias Por la sub, tío Muchas gracias Por los 5 meses de Prime De corazón Gracias por el apoyito ¿Qué tal está a hacer ahora? Pues Yo Creo que es un héroe Jugable No te voy a decir bueno Battle Widow Pero sí Interesante Jugable Con cositas Que diría que es bueno No porque el propio héroe Sea bueno Sino por la cantidad De chapa que tiene Un héroe que Con 18 de chapa Me parece interesante ¿Vale? O sea, fijaos Que yo estoy jugando Una partida muy normal Turno 9 Me voy a plantar Y sigo a 37 Una partida muy normal Nada Que no habéis visto aquí Nada que digas Dios, car Y es que esta partida Has conseguido hacer aquí Esta por aquí Esta por allá Con 3 de esto Compro prácticamente ya Todos los cochinos Hacer este triple Y eso a la vuelta ¿Vale? Este turno voy a reforzar El huequillo que tengo Y intento hacerlo Si eso a la vuelta Del 6 Esto necesito Tío Esto necesito Esto 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 Llego buscando Toda la partida Son 3 gemas A mano 7 cartas Si ponéis el ratón aquí Os va a decir las cartas Que tenéis en la mano Además del turno que es Y aquí las razas que hay Pues como son 7 Si no me equivoco Quito una Se quedan 6 Y con las 3 gemas Que entran 9 Si no me equivoco Y seguimos poniendo Toda la gallina Del huevo de oro Que es este Este señor A ver Podría no jugar todas Un poquito optimista Podría no jugar todas Para jugarlas A la vuelta Un poquito más bufadas No sé Un poco de alcohol Ahí en la play Es que pierdo stats Ah na Fijaos que las gemas Están bufando 3 bichos 1, 2 y 3 Por aguantarlas a la vuelta Solo voy a anotar aquí Uno más de ataque Néstor Tony se nota Porque el bufo que reciben No es del tamaño de las gemas Sino más uno Más uno por cada gema Así que está bien así creo Vale Ya vamos viendo Poquito a poquito Parece una tontería Pero es importante Esta tontería De ver aquí Las razas en el mazo El turno Que lo podéis ver aquí también Si no tenéis el tracker O las cartas en mano Al final Toda la información El juego la verdad Que proporciona la información Muy bien Otra cosa es que Un poco escondida Vale La información está O sea no la proporciona bien Porque si la proporcionase bien Se vería mejor Pero la proporciona Lo que pasa es que hay que encontrarla Esta proporciona Carrico ¿Con cuántos bufos crees Que es suficiente quitarse A las fichas Que bufan las gemas? Ah Las dos tres Es No Las fichas Ah Depende de la partida Depende de la partida Y depende de tu vida Pues cuando sientas Que vas a morir Diría Cuando digas Coño Creo que este turno Ya estoy a doce de vida Me toco contra un tío Que viene a pegar 15 y 15 Voy a ir con todo Y cierro con Leroy En lugar de con el Cochino 5-2 Ahí es el punto En plan El punto en el que crees Que vas a morir Vamos al lío Pero el objetivo de la partida Está si os fijáis Bastante cumplido Una partida Muy tempito Muy Asegurar Como digo No me Esto mola con lo que llevo Pero está atento Para construir una tiza Turno 10 Sin ningún tipo de nada En la mesa Partida Que está saliendo Más o menos Según la había previsto Oye Ahora yo entiendo Que este tío No asuma daño Porque este tío Se está jugando a morir Y yo estoy a 30 y pico de vida Y yo no estoy jugando a cerrar Bueno en verdad He cogido el triple La opción más cerradera Pero porque las otras No tenían valor Vale y salimos probablemente De aquí Yo ya turno 11 Cargarme esto Me pica No lo sé Imagino que salimos de aquí Salvo que quizá Encontremos otro Leroy En la tienda Que igual sustituimos Leroy Por Leroy Congelar esto Hay mucho alcohol Efectivamente Exactamente lo mismo Que un meunanomi Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Lo que dice Patricio Son fichas Que vas aguantando Y hasta que llegue el punto De decir La suelta En plan Ya no puedo aguantarlo más Pues igual que estas Igual esta es igual que estas Al final una buena cerradura Pues sería con lo gordo Que has creado Y con el scan Que le puedo acompañar Pero es tan importante Cuando te salga un Leroy Llevártelo aunque sea a mano Sobre todo si vas bien Porque luego Vas a querer cambiar esto Por un Leroy Si lo tienes en mano Pues haces el cambio Y ya está Y has mejorado mucho tu mesa Cambiando una ficha Que no hace prácticamente nada Por un Leroy O una ficha aquí Que no hace prácticamente nada Malo para congelar ¿Qué me mejora En esta mesa El Herrero? Esa es la pregunta Esto me da gemas Esto me da gemas Esto me da gemas Esto me da gemas Pero tampoco me tienen Por qué dar más gemas Que estos Creo Según los que juegue cada turno Claro Pero no valoro Que me den más gemas Esto no lo quiero quitar Esto no lo quiero quitar Esto ya me dolería quitarlo Igual que este Así que para que voy a comprar Un Herrero Si voy a quitar este Que cumple con lo mismo Con darme gemas Es como Ay Bueno Le puede echar Vale La mantilla se ha adaptado mal Eso es mal Claro Si hubiese adaptado bien Pues sería bien Ok Los traes bastante regulares Creo que me va a pegar Pero no mucho Rollo con esto Con esto ¿Qué es verdad? Siete daños así ¿No? Él repito Está jugando a morir Este tiene que cerrar Con el culísimo Apretadísimo Con el culísimo No con el culo Culísimo No existe Y a echar Igual A echar Voy a ver si encuentro Una fichita de valor Donde poder jugar esto Voy a comprar absolutamente todas Y creo que igual me cargo esto Ha llegado muy tarde Me da rabia Pero Es que cargarte Leroy En el punto que estamos Te cargas la mantide Mira voy a cargar la mantide Por dar valor a la compo Ya encontraré otro Leroy Y otra mantide Yo que sé Quiero pensar Uff Uff Esto no lo quiero tirar La verdad Igual es jugar esto Y rolear Y a la vuelta Dios dirá Esto da un montón de gemas Solo por eso es worth it Uff No cazo el triple No quemo Claro Lo que estoy buscando aquí Es una ficha de valor A la que echar la necrolita Son lo que estamos aquí Intentando Pezcar Ok El tema Que bueno Que buenas tardes Vale Que está bien Es mi deber informarle Que se dispone de Amazon Prime Puede Tres sobres De estándar Gracias por la información No me había dado cuenta Gracias No lo sabía ¿Por qué quieres quitar el 5? Por el mismo motivo Que si no tendría que quitar esto La mantide Porque todo tiene un valor aquí Ya En esta mesa todo tenía un valor Si quito esto recibo menos gemas Si quito esto Uffo menos las gemas Si quito la mantide Ahora llevo una peor mesa Para este combate Algo voy a quitar Me he quitado la mantide Pero no me parecía Que había quitado ni esto Ni esto Para ir jugando La mesa es muy gorda Pero si él va gordo con robos Pues tiene un escudo Si nos pegará Viene a pegar 15 Cuidado Uy que curioso Esto tiene que pegar a la derecha Creo que mal Creo que era siempre Pegar a la derecha Era mi Liroy Vamos a ver el daño Que nos cae Pero va a ser bastante Vale Estamos mitigando algo Bueno Está bien A ver Bastante Podemos asumirlo Vamos a ser probablemente Ya top 6 Top 5 Y empezará el sufrimiento En ese punto Top 6 asegurado 13 vidas Contra el primero No mola 11 y 11 con piratas Este turno hay que jugarlo Como si fuese el último Ahora si Ahora echo de menos La mantive que tenía antes Me arrepiento Haberme que pegar la mantive Hubiese ganado este combate Probablemente con la mantive ¿Es ese tu nuevo secuaz? Haré lo que pueda Sería bueno una ficha Para pasar gemas Esto por los estosos Es una mierda Esto es una buena ficha Vamos a pasar gemas Bueno pues tengo una ficha Un nuevo amigo Habrá que cargarse Entiendo yo aquí El 2-3 Bueno el 12-7 Es otra opción Esto lo hará todo más interesante Voy a cargar el 12-7 Voy a cargar el 12-7 Pero da más gemas que el 2-3 Si es doble Da también bastantes gemas Has hecho lo que debías Elige un nuevo miembro Para tu equipo El jugador que solo tenía una ficha Y hagan aquí en esta compo No tiene sentido Bueno tengo dos Tengo dos fichas Disculpad No os he mentido Uf la que lleva él Vale Hay opciones Bien Creo que salvamos Creo que salvamos Ya chicos Le empato Está muy bien Tampoco me influye mucho Ganar o empatar Un tío que está 30 de vida Lo que no quieres es perder Vale No hay muerto nunca Porque no estamos De los tres últimos robots Venga top 5 Esto es ir salvando Ronditas Está bien Está bien Top 5 Joder Yo creo que voy a poner Todas las camas aquí Soy dos fichas player Ya está El que tenga más De top Pues me ha ganado Pero yo tengo dos Muy buenas Un Leroy Sería bueno Esto es bueno Bueno Aquí vamos a comprar esto Y probablemente El otro cochino Madre mía Que desastre Imagino que poner Gemas a más bichos No Solo aquí No tengo nada De info Podría hacer una apertura Tal que así Pero este me gusta Esconderle un poquito más Nada Voy a abrir con todo Madre mía Muy complicada Muy complicada La partida aquí Ya en este punto Y está bien Hasta top 5 Está bien Si me gana Y no me echa Estaría muy bien Venimos de salvar Unos porcentajes feos La verdad Ya el que da salud No me ha tocado En toda la partida Pero bueno A veces pasa A veces se queda Alguna ficha encasquillada Esta vez ha sido esa Bueno Más o menos me ha dado Para defenderme Como se ve Top 5 Bueno No iba a decir Tranquilito Tampoco tranquilito Que hemos tenido 50 moninos aquí Pero bueno Hasta el top 6 Si que ha sido gratis Luego ya aquí A partir de aquí Empieza ya un poquito La ruleta rusa A ver quién te toca Y qué puede ocurrir Vale Pues este tío Está jugando otro juego La verdad Este tío Joder Claro Te ha tocado también Antes Has tenido suerte Con los tracks Pero el matchmaking Probablemente habría sido horrible Te ha tocado el primero Que venía a entregar A dos tíos seguidos Tú por lo menos Has conseguido empatarle Y con eso Salvar mucho Y aquí se muere este Y se muere Es que No sé cómo le van a dar Muertos O pondrá a cualquiera Los dos Pero a ver si Consigue Barón echar alguno Me harían el muerto De hecho Probablemente Fíjate Qué hecho Pues me hubiesen Tal muerto Seguramente Y tendríamos el top 2 Casi hecho Si este tío echaba este Pero se supone Que mierda Un 98,7 Cómo he podido perder Contra ese tío Si no tenía stats Pero si no tiene nada No he visto los porcentajes Cómo he podido perder O sea No he visto los porcentajes No he visto los trades Me he empanado Porque claro Lo he dado por hecho Al ver su mesa No sé qué podía hacer En fin Cosas fantásticas Que sabemos hacer aquí No las busquéis En otro canal Si no tiene mesa ¿Cómo he podido perder Contra eso? Buenas tardes Bueno pues pasamos De ser Casi un top 2 Porque hubiese sido Top 3 Siguiendo contra muerto Y rezando por top 2 O con la opción de top 2 Pasa a ser esto Un top 4 o top 3 Imagino Confiando en que este tío Se muera contra este Al menos Voy a coger este Aunque sea contra robots Es una ficha de valor Ya está Y me da gemas Incluso No he visto los trades Casi mejor Casi mejor En verdad No sé qué ha podido ocurrir Cosas profanas Cosas feas Cosas que mejor no No quiero ser Para mayor 18 años Probablemente Hombre no es cuestión Es cuestión de plantaje Es cuestión de números Ese tío no tiene fichas Con más de 20 y pico de ataque Y yo tengo fichas Con 150 salud Eh ¿Cómo que yo no he tocado nada? Ah bueno Pero sigo vivo Vale Vale pues top 2 Ya está Nos hemos cargado Waterloo Que es top 2 de América Pero no he visto nada Yo no he tocado el Reconet No el Reconet está aquí Yo no he pasado el ratón por aquí No ¿Qué pasa aquí? Se ha caído un segundo Imagino Bueno top 2 El resultado es bueno Me hubiese gustado ver el combate Contra Waterloo No sé No sé los porcentajes tampoco Claro porque estos son los de antes No creo que se haya repetido Tanto los mismos Ah bueno No lo sé Vale En plan Con jabatos se buguea Puede ser Puede ser que con jabatos se bugue Voy a levear para morir O sea no creo que haya otra opción A ver que iba Piratas Esto está muy bien en verdad No Vamos a intentar ganarle Ya que estamos Vamos a intentarlo Hombre Resultado Creo que se firma top 2 La cosa es que ahora quiero un poquito más Ah Insuficiente A estas alturas Conjalar eso Encontra a Kari Vamos a ver que tal Este tío va pirata Si va con fichas grandes Se le puede intentar ganar Pero iba El pavo iba El pavo estaba jugando al juego Un tío complicado El que tenemos ahora enfrente ¿Qué tenía de taunt? Es que no veo ni lo que había aquí Porque Pues porque está caído Pero no era un robotito creo Vamos a ir así a colocación Está muy bien Está muy bien top 2 esta partida Nos va a situar ya en torno a 10 con 8 Tened en cuenta que está Waterloo Y como digo es top 2 de América Hay un oponente fuerte Lo que pasa que bueno Que el paralelo no va a influir directamente Porque en Europa no está tan alto Pero vamos que me parece un buen lobby Era un lobby complicado No creo que sea tampoco para rendirme Aunque me habrá colir hoy Este tío llevaba 2 o 3 fichas Tenía un cliff Tenía un cliff Pero colocar esto aquí Con el área que tengo No tiene sentido Si tiene un cliff más grande Que este bicho Estoy muerto Ya está Están fuertitos los Hadespins Están bonitos Están bonitos Lo que pasa es que Hay que pillarles un poquito Coño mira El Jazzspin este ha salido al final Pero vamos que no No se valora No se valora congelar Es una buena tienda esta Es una tienda interesante Para hacer 5 turnos Vale Para hacer 5 turnos Ya esta tienda no Le entran a 3 fichas De aquí hace 5 turnos De hecho Ok Pues estamos jodidos Bien Mirad que pitas Este tío disfruta la partida El cabrón como no nada Bueno, es traves Va a aparecer menos de lo que es Porque es mucho Está bien, está bien Es muchísimo lo que lleva este tío Este tío Lo vi sin un low Si no muerdo para No fue lo que es cada más complicado Está bien Top 2 Vamos, se firma siempre Top 2, ¿vale? Además que tenía mucha vida Ay, mira Qué hijos de la Dísima Bueno, 1799 Está bien Un 10,8 moral Lo único que me ha jodido Ha sido perderme el combate Ahí contra el otro Pero bueno, la vida Bueno, eso Y haber fallado el 0 y pico Ese por ciento Que me lo creo No había nada raro Ahí para el tracker Tendría que analizarlo A ver si era real Tendría que No, pero no Es que me voy a tiltear Si vuelvo a ver los trades esos No quiero llorar No quiero acabar En un pozo de lágrimas Repitiendo unos trades Feos Vale Pues una más Como digo, vale Una más Y vamos viendo Vamos Primera partida de la noche Suave, suave, suave Suave Zefriis es lo que os digo Es una cosa Zefriis no es bueno Pero sí es consistente Es que son Zefriis 18 chapas, tío Es difícil hacer un top 8 con esto Es muy complicado Con el poder de Zefriis Hacer un top 8 Así que para adelante Los cochinos Lo que ocurre con ellos Creo yo Es que es una raza Menos ortodoxa De jugar que otras O sea Por ejemplo Para jugar piratas Necesitas Peggy La de pelo rosa Tetis Más o menos, ¿no? O la tonelera También puede servir De alguna manera Para jugar elementales Pues juegas en torno a novia En torno a mamamulu O en torno a trompeteros Roca roquea, ¿no? Siempre hay unas fichas Para jugar demonios Entre chochichonius A rebobinador No sé qué, ¿no? A... Uf Eh... Uf Para jugar bestias Pues tienes compo de ranas O compo de bananero Que yo creo que están bastante claras ¿No? ¿Cuándo vas a bestias? Pues te ha salido dos bananeros en tienda Pues te puede plantear ir ¿Vale? La otra opción es Singe Voy a preferir remendejo Ojalá 4 en 4 Vale, con remendejo Pero bueno Entonces, el tema es Los cochinos No hay una play clara No es... Es una raza mucho más difusa No es en plan... Pues encuentras este cochino Este cochino Y ya lo tienes montado No, no Es mucho más difuso Me parece mucho más difuso O sea Quizá Los dos de tier 3 Que bufan las gemas Sean de lo más relevante Ahí no salió el token Sean de lo más relevante Para iniciar Los dos cochinos Que bufan gemas El... 5-2 Creo que es ahora Y el 2-5 Creo que es así El de grito Y a partir de ahí Pues vas haciendo cosas Pero es complicado Tiene 80 cartas Pues justo lo que me ha pasado Esta partida Que me tenía que ir cargando Encima Y esto jugando solo a cochinos Que si quieres plantear Una build de mezcla A ver ¿Cómo cojones Haces una build de mezcla Para meter 3-4 razas distintas El Agen Y además Generadores de gema Y movidas Es una movida complicada Olvídate que este buff En esa Que no tiene hueco ya para todo O sea ya no es de buffar Esa Las temas Es de buffar la raza Directamente con el gusto De alguien Uff Aiteo 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 Que yo aún naga Deberíamos empatar Ganar siempre Con remendejo Me encanta jugarlo greedy Porque es un héroe pues Cuya habilidad es esa Con remendejo Si a la otra ya me dicen Y la 4-4 no es recomendable Nunca Pues quizá con remendejo Si que es recomendable La 4-4 No sé que pensáis vosotros Pero creo que la mejor manera De utilizar esta vida Es para perder 20-30 de vida Como pierdes con casi cualquier héroe Haciendo la 4-4 Pero sales A 30 De vida O a 35 No a 12 Eso es Es que pensad que los héroes normales Tienen 30 de vida ¿Vale? Luego tienen armadura Pero 30 de vida Este tiene 60 O sea un héroe como molino Tiene 35 de vida Frente a 60 de Que tiene remendejo Que casi le duplica La vida que tiene O sea Casi le duplica Es mucho decir Hombre esto da tempo Te puedes plantear también La partida A full tempo Que se mueran otros Y sin líos Con esto te salí Es verdad que contra el rey Ese anime vas jodido No puedo ir a buena curva ¿Qué hay de 3? Alcohol Bueno Radio Star Radio Star Es O comprar Star 2 O levear Creo que pierdo En comprándolas Pero creo que las voy a comprar Es un buen proyectito Y voy a jugar Con un tempo Ya seré el hijo del tempo Si me quedo Hacer una clásica Con remendejo Vale El caso es que nunca iba a poder Hacer 4 en 4 Esta partida Evidentemente Porque no Porque no tenía token Si hubiese tenido token Me hubiese gustado mucho 4 en 4 Te planteas un deep blues Te planteas Algo así este lobby No hay para promotar Pero bueno Un deep blues por ejemplo Si que sería muy accesible Incluso algo de bananero Algo así sencillito Y ya está Pero como no llegamos Lo mal es que voy a perder No hayéndome quedado Contra este tío Buah Que voy a perder No que me va a meter una hostia increíble No Los trades Mata a la hiena al menos Pues era levear Me hubiese pegado mucho menos La gracia es que te quedas A jugar tempo Y te pegan menos Si le veas Y la tienda Que te acaba de tocar Es una cosa horrible Ahora sí que voy a levear O sea A esta tienda No voy a entrarle Obviamente Congelo Esta tienda Sí me gusta Vale Esta tienda Sí me gusta 6-4 Me mola 3-2 Puede ser interesante Tan tempranito Quizá montar un deep blues No lo sé Vale Ya vamos viendo Pero claro El tema es Que si coges el 3-2 Para quedártelo No le puedes echar el 6-4 O sí Se lo puedes echar Pero lo vas a perder Claro Bueno pues tienes un giro Para meter el 6-4 Ah pero probablemente Lo voy a echar aquí Me ha gustado Me ha gustado La tienda que me ha tocado Perderemos seguramente Vale Porque hemos leveado Un turno antes que él La otra opción Es subir Y empezar a jugar Turno 6 Tier 4 Bueno Te has llevado Fichas interesantes Para ir haciendo cosas Igual es levear Es levear Voy a levear a la vuelta Chicos No voy a entrarle Al discípulo Ni al bruto Voy a levear Salvo que me toque Una tienda maravillosa Que por eso descongelo Porque ese factor Esa opción está ahí Pues los traes Han sido de nuevo Joder Vaya dos rondas de traes Esta partida No se parece a la de antes La de antes Me acuerdo que íbamos en curva Y íbamos diciendo Bueno salvamos un 40 Salvamos un 50 Esta partida Uff Estás comiéndote el máximo En cada ronda No mola Además del matchmaking Ese feo Con el rey de San Y me equivocaba Siete bichos Todo eso Te vas comiendo De 3 a 6 Pues influye Oye ¿Cuántas partidas Ganas a 2 de vida? Pues de 3 a 6 Influye Que TP de 6 En lugar de 3 o 4 Espantagón es una cosa Que como salga bien Es muy buena Luego es muy frustrante También hay que decirlo Si no te sale grito Hasta turno 5 Que a veces pasa Por eso con espantagón Yo creo que mira una cosa Es clave Corroborar que haya Nagas Y además Piratas Si puede ser en el lobby Vale Espantagón sin nagas Y piratas Pierde bastante Demonios tampoco está mal Para tirarse al 1-1 Y jugar tempo Pero sobre todo Con nagas y piratas Que da economía Con el pirata 3-1 O el naga 2-1 De salida Es brutal Y si no con el demonio 1-1 Son las 3 razas Que yo valoraría mal Luego hay un pozarroca También Bueno Que algo hace el grito Pero eso ya es otro nivel Eso ya es una cosa Lastimosa Y muslo Si pero eso ya Bueno pues Si estás jugando Espantagón pozarroca Pues La vida Pues no estar muy contento Tampoco muy triste Ahí estás Claro La ficha tier S Es la naga Las monedas 2-1 El pirata 3-1 También es muy bueno Un poquito menos bueno Que la naga Pero también muy bueno Y luego repito El demonio Luego el pozarroca Bueno Pero el pozarroca Ya es bueno Pues me conformo con esto Es lo que hay Es una ficha ya de 5 O de 0 Sobre 10 Pero si de 5 En plan Mira un 5 Y para casa Está de algo tío Vamos a volver a comer Bastante daño Muy tempo este tío En cualquier caso Vale El caso es que Es de 37 O sea La situación no es dramática Sigue siendo el que más vida Tiene toda la partida Así que ponte a jugar Y cállate Ver que hay en el murloc Joder La situación no era dramática Uy Nunca hice esto Si es que estuviese en nada 2-1 También tendría valor Pero bueno Cositas eh Al final Cositas Tempo no eh Tempo no es Tempo no es No es Uy Gary Cuánto tiempo has conseguido No 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 Pero un burlito Camano Por turno Por ahora me voy a venir bien Vale Me voy a sentar muy bien A la vuelta hemos llenado mesa Turno 7 Vamos a intentar reforzarla Todo lo posible Y bueno Has construido una letra cielo Que vete a saber Yo que sé Algo puede tirar Tier 4 amigo Tier 4 Como los campeones Ahí estamos Subiendo el 6 A turno 6 A nivel 4 Muy bien tío Me cae bien Seguimos los que más vida Pero bueno no De hecho no Ah no claro Porque he comprado El demonio ese Ahora bajaremos El demonio 3-3 Que me ha quitado 3 de vida Ya estamos por aquí Y vamos a caer más Este turno creo Pero bueno Como digo No pues no Igual no caemos Que bueno De valor muy bueno El turno De valor Increíble Gracias Si me sacan el área O algo así Pero bueno No hay piratas Un doble letra cielo Interesante No digo bueno Si digo interesante Me sirve ¿no? Me sirve No hay quejar 50 de empatar El reparteo del otro Era muy igualado Así que por mi parte Perfecto en el empate Vale Este capullo Es el que iba ahí Con las bestias Por el tiempo De acuerdo Un branchito Titus no está mal Pero si me das un branch Me pongo más feliz Aquí hemos fallado Es una mamá Y transicionar a bestias A la vuelta Que va Muy tarde la mamá Hombre si te sale Doble bananero Te lo planteas Creo que voy a coger La dominación Por ser la más tempo Y ya está Creo que no valoro Esa transición nunca En esta partida Con las líneas Que tengo ya de juego Creo que prefiero A dominación Que por ser Lo más tempo Ya está Bastante feliz Igualmente El triple lo hemos mierdeado ¿Vale? Sobra decirlo Pero igualmente Bastante feliz Con el turno Agufaré esto Vale Vale Hay leikit Algo así Vamos a colocar ¿Vale? El 3-3 Bueno No está mal Pero tampoco creo Que congeles por él Ay, ay, ay Qué feo esto Que me llevas amigo Vale Que uso lo de la mano No es mi problema Es el problema del siguiente Así que Con esa parte Contentos con la vida Ah, un flautista Que a priori no sirve Era mejorar el tacielo de antes Molo más Acabo siendo un triple hecho ¿Qué significa jugar tempo? A ver ¿Cómo explico esto con palabras? ¿Qué significa jugar tempo? Claro, no lo voy a explicar Con eructos Eh, jugar tempo Es como Ir acorde al ritmo A la partida ¿Vale? Ir fuerte Para Respectivo nivel Es decir Coño, tengo una mesa Que a turno 7 está fuerte A turno 8 está fuerte Ir metiendo escalado A la partida Vale, vale, vale Por ejemplo Jugar tacitas Es ir metiendo tempo ¿Vale? Es importante Pero no hay que perder La vista del valor ¿Vale? Por ejemplo Esto es jugar a valor ¿Vale? Esto te va dando cartas a mano Es muy interesante Buen combo Valor Esto es tempo Esto es pum pum Aunque el valor suele acabar Desembocando también en Bueno, en high roll más bien Es que hay entregar el concepto high roll Complicado Esto yo creo que no lo llego ya Creo que juego a tempo Y ya está ¿Veis? Esto sería jugar A Al oro A lo que sea Sí Eh, me voy a cargar esto Y voy a hacer un 6 Y esto probablemente Lo congelo Obviamente ¿Vale? Vale Pero creo que la partida Me permitía intentar sacar un 6 Pillo invocador Y transiciono a no muertos Es que Pensad Que los muslos Que tengo aquí Guay Buena gente Bueno Este se puede quedar De hecho A ver Me cae a Yaraxus Mola, ¿no? Es que la transición a no muertos Mola mucho también, ¿eh? Es turno 8 Tener una invocadora Esto en mis tiempos Era Winkon Lo siento La voy a pillar La voy a pillar La invocadora Chicos Eh, demasiadas vibes De buenos tiempos De invocadora Creo que Con el buffillo Que tiene ahora Es muy bueno A tempo Yaraxus era más Para haber jugado Con el combo de Rilla Que habría ido más Un poquito a valor De nuevo Pero aquí Me voy a conformar Mirad que mierda esta Sencillita la partida ¿Vale? La partida era mucho más complicada La partida hubiese sido Mucho más Ay Bueno, si me gana Con eso tampoco es muy grave Pero no me ha gustado Que se haya muerto Y eso que no se muera Mierda Me gana, me gana Que se le muera es del final Please Es lo único que le pido Jueven los traves mucho Vale Vale, vale, vale Calladito Buen resultado Buen resultado Buen resultado Matias, muchas gracias Tío, buenas Buenas y muchas gracias Por la sub Por el apoyito Está bien La partida Está bien Lo que pasa es que Con no muerto Mola subir al 6 Esa es la realidad Que con no muerto Mola subir al 6 Y una nuarac Bro El 1-3 De los no muertos Mola mucho Para combar aquí también Esto sobra ya Casi siempre Esto también Esto también Nah Creo que no juegas a relac No la tienes ni con renacer Creo que vas a ir Pivotando a no muertos Y creo que vas a jugar 6 Como digo Nos vamos al 6 Chicos Voy a hacer el último turno De irme al 6 Un poquito apoyándome En esto aún Esto sí que es Una mejora Mmm Levantamareas O gorgoteos Esa mano Creo que es Levantamareas Casi siempre Y a partir de ahí Es que Espérate Si es que no puedo llegar al 4 No puedo llegar a eso Es alcohol puro Llegar a eso Joder me gusta el anuarac Es que estoy por congelarlo Tíos A la vuelta me tengo que cargar este combo No voy a congelar anuarac Vale Es que como tampoco tengo claro Y hay otras fichas de no muertos Que también serían muy buenas No lo voy a congelar Comprarlo lo compraría Ya no lo voy a congelar Que miedo me da eso Lo suyo me refiero Ah vale Un relac Bueno Imaginaos un blanche Algo así Típico combo chunguísimo Que traen No ha sido el caso Así que contento Creo que podemos llegar Dependemos de su primera ficha Andes estampe Vale Está bien Ok Malo 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 Bueno Bueno Me lo he cargado Me lo he cargado Leveando 6 Es que los no muertos Están muy juguetones La gente habla poco Pero los no muertos Están en un punto muy juguetón Se habla poco Pero después de los cambios Ojito Como han review Los no muertos Este tío me da miedo Tío esto es el 6 Es que el juego a veces se pierde ¿Vale? El juego a veces se buguea ¿Vale? Bob Bob Megabob ¿Vale? Vamos a ver He subido al 6 ¿Vale? No es tienda del 2 Es tienda del 6 En el 2 Era hace un rato En la tienda del 2 Porque estaba en el 2 Pero esto es tienda del 6 ¿Vale? Del 6 Tierra 6 6 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Ahí ¿Vale? Del 6 Está muy bien esto Esto llega tarde Ya para estas alturas Vamos a pillar esto también Esto lo quiero La serpiente la quiero Cabalga o muerto Un poquito greedy De jugar así Vale, pero como os digo Un poquito greedy El cierre ¿Vale? Un poquito ahí Cerrando con el fuertecito Para que dé más 4 Más 4 Ya ves tú Ah, pues fue relevante A priori ganábamos Está muy bien la partida ¿Eh? Cómodo, cómodo, cómodo Es una partida En la que estoy haciendo Cosas que me gustan Tranquilo con la partida Una partida que no me está Exigiendo demasiado Suplimiento Claro, es que Estás jugando remendejo Coño, si con remendejo Estás jugando 5 vidas Ya es que Apaga todo y vete Con remendejo Es lógico Jugar a vidas Incluso aunque grides ¿Vale? ¿Qué salió? Una amalgama Menos de una piedra Bien Vale No me interesa matar Al león del principio Me interesa más matar Al león del final ¿Me pasa el último? Bueno, pues ya le hemos abierto Al león Pero creo que llega Nuestra dominación Contra sus dos fichas Siempre Sí, sí, sí Nuestra dominación Tanquea sus dos fichas Siempre Madre Vaya dominación ¿Siempre? Siempre 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 Vale, suficiente Muy ajustadito Pero suficiente Vale, sacamos el 36 Sin quejas Sin fallo Está bien Le metemos un poquito De presión a ese anime Que juega 14 vidas Top 6 Aquí lo que me ha miedo Es que me encuentre Un tío que va a high roll Porque yo voy bien Pero no voy high roll Yo voy bien Tengo la sensación De que voy bien Pero no voy en plan Que digas Dios, carry Te estás metiendo Ahí a todos Por todo No, no, no Voy bien Voy bien Voy bien Espera Uh, lo quiero Creo que esté a tiempo Turno 11 Con la mesa que presento Carry ¿Qué significa mierdear? A ver Es un poco complicado De explicar ¿Vale? El término Mierdeo Se suele acuñar Cuando Parece que sí Que va bien la cosa ¿No? Y dices Joder Qué bien te estás Haciendo la partida Y al final Acabas mierdeando O sea Acabas jodiendo ¿Vale? Es como en plan Sí, pero no ¿Vale? En plan Ese es el mierdeo El Eso Llegas encima Y ya no hay No hay por dónde cogerlo Creo que contra bestias Si fuese contra piratas Pues me quedaba esto Contra elementales Pero contra bestias Voy a dar más valor a esto Bueno, aunque bestias Pueden ser muy gordas Qué complicada es la vida Del mundo que vivimos Es que lo tienes que usar Para abrir Ese es el problema ¿Cómo que? Y de colocación Aunque parezca un poco alcohólica Voy a poner algo así Vale, no soy yo Un mananero lleno a mama No digo que no me vaya a ganar Pero no va muy Y hasta arriba ¿Vale? No va en plan De... Que digas Dios Este tío va con 27 fichas De estas que hacen cómoda Bueno Qué cabrón Va, y una más Vale, y una más No me han cabido todo Me han cabido todo Está bien Yo estoy mirando al varón Para que no me lo toquen Soy feliz Esto está un poquito mal Porque me bloquea El segundo raptor Pero bueno Problemas del primer mundo Le queda muy poco reset ya Y a nosotros nos queda Todavía todo el remendejo Eso es muy bueno Eso es muy bueno Bueno, no tan bueno Pero... No, sí, sí, muy bueno Muy bueno Sólidamente bueno De hecho si me la vuelve a abrir Para que se me mueran los eternals No me pega el remendejo Ahí, 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 ahí Esto está bien Esto está bien Este señor está haciendo... Se va a morir, ¿vale? Pero está dejando sus órganos A la ciencia Está haciendo una buena obra Por la humanidad Este señor Muy bien, Silas Muy bien Investigaremos con sus órganos Está bien Se ha portado, la verdad El tío Podía haber hecho otra cosa Podía no haber reventado Los eternals Pero se ha reventado La verdad que me ha dejado vivo Pero bueno Que está muy bien Que se ha portado de locos Somos top 3 muerto De locos Es importante La reverencia del muerto Y aquí esto sobra Esto le podría meter la bestia Pero en verdad Creo que en esta compo Ya vas a lo que vas Y a lo que vas, vas Sí, a coger a Nubaras Contra muerto Sí me gusta Mejor que cualquier otro Cierra de la vuelta Quizá ya no le deje más Pero un turnito Sí que me gusta Aunque sea por algo Pivotarle Demonios Y mezclados Lo hacía por el zap Demonios y mezclados Pues no, zap ¡Uh! Me falta una hora No puedo llegar a los dos ¿No? Sí que me gustaba Dar el ataque a mis fichas Pero no sé Cómo llegar a los dos Sí, pero no puedo comprar Estor 2 nunca Puedo dejarlo congelado Pero no lo voy a dejar congelado La verdad Y para qué quiero Meca Si es que Meca no quiero nada Es coger uno y rolear Bueno, incluso ni rolear Lo juego a la vuelta O sea, no lo voy a vender Este turno Tengo tres renaceres No son tantos He tres renaceres He hecho en falta Quizá alguno más He hecho en falta Quizá algún renacer más Voy a colocar así Por el tema de De movidas De colocaciones Me gusta más así Esto adelantado Ya que ya está gordito ¿Vale? Lo ideal Lo hubiese hecho Si hubiese ganuara Pero un poco Bueno, ahí también está Bien para proteger ¿Bufillos? Esto va a sobrevivir A priori al trade Este tío Pero este tío No lleva nada Si es que no lleva Ni bananero ¿Este tío qué lleva? Este tío va con el reel Aquí y esto Pero tres turnos tarde Qué buenos trades En general Esta partida Hemos tradeado bien También Al de mitad Para final de partida Si me abre Algo más que Si me abre la otra 10-12-25 Pues perfecto Pero muy complicado Ya No pido más Es de sobra Ya lo que ha ocurrido Es de sobrísima Si me matas Algo en Eterna O algo Pero como digo Es que ya no me lo matan Porque no he llegado Suficiente Si matan uno Entre ellos Y hago hacemos Top 2 sencillito De nuevo Una partida Está siendo el modo Ahora mismo Battlegrounds modo easy Top 2 Está el modo easy activado Vamos sólidos Fuertes Tranquilos incluso Este Tampoco gananero De la última No me conoce Que me conste Este va fuertecito Creo Este va fuertecito Con Dracarys De hecho Voy a aguantar Un poco la tienda Este da miedo A este Igual no le llego Ni de coña Pivot o scam Es que me la sé yo Lo que lleva este tío Este cabrón Va fuertecito Me la sé yo Esa Recuperamos Es muy muy ganteo Que va eso Aquí el varón No me termina Con vencer La verdad El tema es De una No creo que me mate Y digo creo Y digo creo Así que como le haya salido bien El tema del fuertecito Es una locura Esa compositiva Sale bien Y va con Sí, sí, sí Este tío va a ir muy fuerte Esta partida va a ser top 2 Probablemente Este tío va a ir Va a estar jugando fuerte Este tío de verdad Mucho me temo Mucho me temo Que este tío va a estar jugando fuerte Verdad El juego Ahí va No tanto por ahora Pero a ver cómo ganas a esto Pensaba que iba a haber escalado más incluso No tanto por ahora Pero a ver cómo haces Para devolvérsela Sindorei Venenos Y se acabó Y dejas esto Sindorei Y scam Es lo que hay No quiero que escale más yo con esto Que él con lo suyo Nunca en ningún caso No creo que mi escalada sea mayor La verdad Y una menos Por eso una vida pica Vale Los tres no fueron demasiado Demasiado Tragables Pero bueno Asumimos un daño Que no nos va a matar Muy jodido esto Uno Dos ¿Qué dices? Nada Sin Sindorei no llegamos Sindorei es clave Sindorei aquí para techearle Era clave 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 Imagino que GG Vamos a cerrarle Y vamos a ir con todo Igualmente Pero imagino que esto es un GG Como una catebral Sin Sindorei no se le llega nunca Y con Sindorei Era muy complicado Igualmente O sea Aún con la Sindorei Lo veo realmente complicado Llegarle Vamos full borrachos A ver qué pasa Vale Colocación agresiva Pero es que no No da para más esto Esto es top 2 Y está muy bien top 2 No es una partida de high roll Que dirás Dios Carry Como es high roll Es una partida Es una partida normalita Tranquilita El tran tran Bien Una partida bien Pero no sobresaliente Joder Hay que reconocer las cosas Una partida bien Pero no sobresaliente Buen trade Buen trade El tema es el que tiene escondido Pone que podemos llegar Pone Que también fíjate tú De la virgen Pues igual haber escondido Eso le ha salido peor que mejor Buen trade Buen trade A ver si se queda súper bien Para nosotros Y tengo un 100 y pico Cuidado Que ahora tenemos chance Y hemos tradeado bien O sea Yo estoy contento Con los trades Ya Si han sido suficiente Para llegarle o no Pues Si han sido No Si Ya si 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 Este es nuestro Buen trade Se nota Que Complicado Es que como encuentre Una sindra Lo que pasa es que Le ha escondido muy hábilmente Un blanchi De la sindra Uno Pero no puede esconder Los dos seguramente Ha dejado la 5-3 Por ver a tener escudo O sea Vuelve a tener ese filo Este turno La ha dejado en mesa Sigo pensando Que es muy favorito Le ganamos Porque ocurren cosas Un poco raras Le robamos un poquito Pero sigo pensando Que es muy favorito Muy muy favorito Hola Buenas tardes Y antes teníamos aquí Un escudo Que ahora no tenemos Para más y en rey Eh Chicos No creo No creo que de O sea Repito Prácticamente buscando Solo los indorei Esto lo voy a comprar Es un oro Te la juegas al terror Mejor que uno de estos Nah Que va Vas con los que vas Y con los que vas Vas Este es tu equipo 100 y pico 100 y pico No está mal de esto Para abrir Salvo por el detalle De que hay Es que el sabiendo Que yo llevo esto Va a esconder cosas Pero bueno No tiene tan fácil esconder Voy a dejar exactamente La misma colocación Que me gane Ya está Vale Está bien Contento Contento con haberlo luchado Oye Yo creo que ahora sí Va a ser 100 Ay Y atacar con Sindoray Yo repito La Sindoray era clave Era importantísima No la hemos conseguido De primeras De todas maneras No nos hubiese servido Nada bien Bueno sí, sí Tenía un blanche Puesto Creo que es lo justo Creo que el top 2 Es lo justo Hay veces que te duele Y dices Coño Era top 1 Me lo han robado Ok Aquí es top 2 Lo que creo que Que tocaba Lo que era justito aquí Me ha gustado Juego con la dominación Ahí está Aguantamos Vamos a hacer turno Esta gracia 7 Y suficiente Oriéntamelo Oriéntamelo Coño Me gusta Ok Y ojo Porque al final Es un poco Un poco No muertos Contra no muertos Él es verdad Que lo lleva con el tema El fuertesito Nosotros lo llevamos Más una línea de muertos Más tradicional Con la susurrante Y con la eterna Y creo que esto Es pico de lo de la temporada Si no lo es Prácticamente lo es 10,857 Que nos sitúa 143 de Europa Vale Vamos a por 11k Vamos a ver La noche se está portando La noche va Flying La verdad Vamos a por esos 11k Que prácticamente Nos dejan en el top 100 de Europa Que prácticamente Nos dejan en el top 100 de Europa Bueno ha subido un poquito 11,2 Está el top 100 A ver si lo conseguimos La verdad que chulo Hostia Es que claro Compartías así Un poquito de viento a favor Que tengamos Y ya os digo Que nosotros no nos hundimos Como el Titanic Que va Nosotros con un poquito de viento a favor Que tengamos Para adelante Un poco más Y podremos Devitarnos con la voz de Gotor Mano Hoy quedan 9 días Yo de verdad Que estoy haciendo esto Por la comunidad Esforzándome Intentando Aguantarlo Hay que Hay que Joder No sé No Fuera de coña Yo ya con el reto Contento con haberse lo puesto difícil Ahora si le ganamos bien Pero me gusta ver a Gotor Sufrir un poquito No te hundas Como el Titanic Ni como el buqueño Que busca el Titanic ¿Te imaginas Que hacen una operación De rescate esta noche Para sacar al submarino Y se hunden Los que van En la operación de rescate Para sacar al submarino Y necesitan otra operación De rescate Para sacar a los que iban En el submarino Que iba a sacar el submarino Que iba a ver al Titanic Sería maravilloso Bueno no maravilloso No es la palabra ¿Vale? Pero Anecdótico al menos sí Anecdótico al menos sí Vaya joyas Vamos a jugarizar Vale Vamos a jugarizar A ver que tal Como la tumba de Tutankamón Un poco Como esa maldición De hecho he escuchado Hablar algo también De la maldición del Titanic El tema con lo del Titanic Es que si no me equivoco yo Son casi 4.000 metros De profundidad Eso no es como bajar Con unas gafillas Y buscar Eso He leído por ahí Que hay muy pocos Submarinos Que pueden bajar De esa profundidad Y voy a asesinar el mundo Es muy complicado O sea Eso es prácticamente Comparable a ir al espacio A rescatar a alguien Que se ha quedado al espacio Es una movida jodida ¿Qué hay? Piratas La de ahí Conformarte con esto Es una mierda Pero No, sí Me voy a conformar con esto Y vamos a hacer una clásica Probablemente ¿Vale? Ay Pero no me hacía falta Para hacer una clásica Esto con este héroe Bueno, pues soy el más rico Del Para eso tenía la HP Para haber curvado solo Pues igual hago una 3 en 3 No lo sé Vierd viendo ¿Vale? Asumir daños La chapa es buena Para asumir daños Probablemente hagamos una 3 en 3 ¿Vale? Probablemente Con Isar Full drogas ¿Una También? No, espérate Una jet Coño Me cago en mi vida Voy a intentar sacar El triple más borracho del mundo ¿Vale? Voy a intentarlo Creo que puedo sacar economía Como para Que no sea un bait ¿Vale? Voy a intentarlo Y voy a hacer una especie De curva rafán Con este héroe Aunque la curva rafán Se hace color de uno Pues voy vendiendo una Y comprando otra Vendiendo una Y comprando otra Y ya está ¿Qué tal amigo? ¿Te gusta lo que llevo amigo? Ah bueno Pues esto es malo Porque esto me bloquea La tienda la verdad O sea Es una ficha Que no puedo comprar No puedo elegir entre fichas Es como Tienes que comprar La misma o la misma Mira Creo que sois muy guapos Ahí os la lleváis A gemitas El turno anterior No las pusimos Porque entendíamos Que habiendo subido al rival No las íbamos a necesitar Nunca para ganar Este turno ya Más peligroso Aquí está Peatas 3 Efectivamente Y a partir del turno que viene Ya empezamos a levear ¿Hasta dónde leveamos? Hasta que nos apetezca Y Sarge Es un poco Rafan en ese sentido ¿Vale? Que me disculpe Rafan Por la comparación Pero es un poco Ir subiendo Con el HP Hasta Hasta que te sientes fuerte Hasta que te sientes fuerte Una vez que te De hecho Hasta que dejes de sentirte fuerte Una vez que te empieces a sentir flojo Ya sueltas Esto es una mierda ¿Qué es esto? Astras, es bien Bueno Imagino que cuenta Como un No Dime No, no cuenta como un turno Si es que lo tengo en mano Esto lo voy a hacer Esto es un token Esto es un oro Al fin que descubrí el Iza Jo Los vibes Se ve merendar Los vibes Y esto lo cambiamos Por lo que venga Y ya está Vale, vamos con la congelación Ya que hemos tirado Tiramos, ¿vale? Ya que nos hemos comido el triple Nos lo comemos bien Contra la Kir Vamos a colocar primero esto Y ya está La noche por hora sólida Repito Zephris ¿Quién más ha sido? Y la verdad es que Digamos que no con héroes Que digas Dios, carry Zephris Remendejo Que Zephris vale, ¿vale? Pero remendejo Y Sarge Bueno, héroes Con chapa Bueno, en caso de remendejo no, ¿vale? Pero con mucha vida Héroes con mucha vidilla ¿Por qué sigues aguantando el triple? Porque lo quiero Del 5 o del 6 O sea, quiero descubrir Un 5 o un 6 Probablemente un 5 Para que me dé Wincon Me sale un 5 o un 6 Me sale un 6 Kalecgos Juego dragones Para que me dé Una win condition Y un sentido De la partida Y digo Probablemente un 5 Pero igual un 6 Pero igual un 6 Carry, mira Guasa Si que lo tengo que hablar Del móvil Vale, estoy bien Sí, claro Y hemos jugado Y hemos estado 29 heridas Así se hace Buen combate Protegeré a estos reclutas Con mi vida Quiero tirar HP siempre Ah, el doble este No vale para nada Volvemos a encontrarnos Harry Potter Otro mes más aquí Por los campos de batalla Muchas gracias Por tu contenido Harry, me alegras las noches Y aquí Gracias por esa sub Tío, por los 5 meses Muchas gracias Por los 5 meses Tío, de sub Te lo agradezco mucho Pues me dicen Por el pinganillo Que andamos justo Con los mismos puntos Que Yerolo Que debía ser el top 1 Oh, que mal yo escribir El top 1 de España Debemos andar por ahí Por ahí Sí, clavado Los mismos puntos Eso es cierto No es cierto Totalmente verídico Lo que me dice Fafi Mismos puntitos F*** Pues seguramente El ranking Me ponga debajo Porque llegué Después que él Igual ni eso Pero, o sea En verdad no lo sé 100% Pero no sé Por inventarme algo Que pueda tener Algo de sentido Creo que están bien Los trades Bien la ficha Que me ha tocado Ay, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy bien Muy bien Sí, Jorge Ha llegado a 10k Tío Jorge le está dando Mucha caña Y ha conseguido llegar Ya a 10k Pasadote Lo es bueno de Jorge Jorge no sé si lo conoceréis Era un jugador Bueno, era un jugador Es un jugador Que sobre todo Jugaba estándar Pero estándar A niveles de top 6 De Europa Yo que sé Sabéis A niveles muy alto A niveles de De ir a A Grand Master Y movías así Muy muy altas Muy tochas Y yo pienso Que si le da Battlegrounds duro Ojito, eh Si se mete a darle A Battlegrounds duro Igual se convierte En primer Lobby Legends Español Ese tío tiene Mucha capacidad Para jugar Y seguimos Aquí Lo único Claro Es que plantearte Le ve a un No, no te puedes Plantear A un 6 Creo Dragones Spines Murlos Piratas Y robots Piratas Estetis 6 Murlocs Es más Ni 4 Ni 5 Ni 5 Ni 6 La verdad Es más 4 De hecho Pines Dragones Escalex Y robots Pues empezar a construir Robots Por el 3 7 No me gusta No me gusta Mucho Pero bueno Podría ser El punto Ah, vale Vale, vale, vale I like it Y ahora tengo ganas De Tetis O sea En el juego No, está bien No he entregado mucho Son fichas lenguas De un poquito Son 6 o 7 De un poco Las podéis ver Las podéis ver en la página web De Hearthstone Buscáis Hearthstone Clasificaciones De hecho podéis poner en Google Directamente Hearthstone Clasificaciones Y ya sale todo Le meto Le meto leveada Full drogas Y digo Top 8 Es que Es mucha droga Meterle leveada Full drogas La partida Muy bien Es mucha droga Meter leveada Full drogas No lo voy a hacer Chicos Esto para el combo Con el Iza No, el combo con el Iza Digamos Que no nos quejamos De lo que nos ha tocado Vale He intentado sacar el turno Lo más tentito posible Sin tan siquiera rolear Vale Con calma Ya tengo cositas por aquí El triple no es malo El triple es bueno Que narices El triple es bueno Siempre tuviese firmar ese triple Y quedarme en este tier Y voy a abrir con 1-2 Porque el rival va a robar Solo nos falta una ficha No está tan mal la cosa Solo nos falta una fichita Que es El hueco Claro Porque el otro hueco Lo relleno con esto El otro hueco Está ya rellenado Nos falta un huequito Por rellenar De vida no vamos mal Pero este nos va a pegar El pantagón Nos va a explicar Cómo se juega el juego La verdad ¿No es mucho? No muy fuerte amigo También le falta un hueco A él Vale, esta ficha es una mierda Parece que si se ha paquitado Un escudo Este turno Pues bueno Bien Quito el escudo No, eso no es traje Un ficha gorda Contra un escudo No, bro Bien Casi Haber matado esto Era haber salvado el daño Pero bueno Está bien O sea, está bien Está mal, vale Pero lo que Si se ha ganado Con los perritos Y tal Está perfecto Tampoco es dramática La situación Es un top 6 No lo veo Un poquito tarde Salís Voy a coger el tunelador Un poquito optimista Voy a jugar en torno a él Ya sabéis que a mí me gusta Mucho techear Compos con tunelador La verdad que es un poco optimista Y más sabiendo que no puedes saber Lo que hay aquí Ok I like it También I like it El corte Otro recluta ambicioso Los héroes deben hacer sacrificios Y la salud a quién Es uno de estos dos Voy a tocar el primero siempre Se voy a poner a esto De cara al presente De cara al futuro Se la pondría siempre al área Pero voy a confiar En que Uff Igual no hace falta Pero bueno Él ha subido Vaya que fuck Él había subido Qué bueno es el tunelador Siempre El tunelador No sabes qué comprar Tunelé La ficha es muy mala Tempo Pero es muy buena Para la vuelta Me gusta Qué bueno es el tunelador ¿Qué hago? No sé qué comprar Me falta una ficha Tunelador 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 Es la solución Comprate el enjoyer Comprate el enjoyer El tunelador Es que Es fácil que haga algo Fácil que quite un par de escudos Fácil que mate un par de fichas Algo hace Tío Esto te cubres un poquito De él y ya está En este caso Me ha matado una a mí también Bueno Pero he quitado Esos escudazos que tenía Un renchito Voy a confiar Para esto Esto fuera de primeras Esto se va a quedar Al menos otro try más Tunelador por ahora Uf no Tunelador se va a tener que ir Si fuese robots Lo valoraba más Y no le veo Aprieto el culo Y no le veo Señores Morito He valorado Tunelador a mano Esto está bien Con este héroe ¿No? Venga Igual cierro con él Un turno Básicamente para descubrir Aquí Es lo que quiero aprovechar Obvio Otra cosa Me imagino que así Tampoco pasa nada Está bien un turno Ya entró la vuelta Con la tuneladora La tunelera Paso de tunelador A tonelador ¿No? No es lo mismo Tunelador es el que hace túneles Y tonelador Es el que hace toneles Son profesiones Que mucha gente confunde Por el parecido Pero no son las mismas Profesiones Hay que respetar Tanto al tunelador Como al tonelador Esto sí está bien Creo Más o menos Por ahora Por ataques Y ahora Es lo que me entra aquí Al final No, no me lo voy a quitar No me lo voy a quitar Prefiero guardármelo De escuadrar oros Si es que se puede buffar El otro de la mano Yo había dicho antes Que en este caso Me voy a caer así Ok Que total O sea, me refiero Si supiese que se va a buffar esta Pero sé que se viene Más pichas a la mano Ese tío va bien Pero lo que hay que matar Es esta parte Al final Derecha Que sobrevivió justo Lo que menos te interesaba Que sobreviviese No son monostrales Obvio No veo porcentajes Pero no son monostrales Tampoco terribles La partida va muy lenta Te plantas en turno 10 Y no hay nadie a tiro de morir Rival a robots Tenemos cierre En fin Así que lo reventé todo Esto está muy bien Te quiero Igual lo voy a querer pillado La 2-4 Nah, triple PE Hombre Te la puedes llevar a mano La 2-4 siempre No me parece ningún tipo de locura Lo llevar a mano la 2-4 Vamos a tauntear Me gusta tontear Me gusta tontear la tonelera Normalmente Pero esta vez va a ser una PE Como digo Quiero triple PE Y a priori Mejor que tonelera Tonelera a mano Por doble Y meto HP No, metes Tunelador y ya está Es que tunelador contra robots Si que es demasiado importante Yo creo Como para Pasar de El único caso en el que no hacía triple PE Y ahora sí que hubiese salido triple Va bien Bien, bien, bien Muy bien Muy, muy bien la partida De estas que te gustan Disfrutando mucho Jugando esta partida Aunque vayamos tocado de vida Lo que no me gusta es eso Veo a la gente muy fuerte de vida Tíos Y está habiendo golpes Está habiendo golpes Algún empata a bio Pero está habiendo golpes Joder Para que a turno 10 Esté todo el mundo a tope de vida No pierdas este carry ¿Tú primero? Venga Bueno, esquinero Pero buen esquinero Diría que dentro De todos los bichos esquineros Que he tenido Este ha sido de los mejores Estoy intentando motivarme Voy a perder Demasiadas cosas En el momento que me snipeo aquí A la izquierda había perdido Pues estoy Último Probablemente Sin entender muy bien por qué Sin entender muy bien cómo Pero estoy último Bueno, penúltimo Y me dan al duelo a muerte Puchillo entre los dientes No puedo hacer un 6 A 20 de vida lo hago siempre Si te has comido el 17 Tienes que hacer un 5 Súmelo Es lo que hay, tío No haberte comido Ese porcentaje Vean, está bien Esto no lo puedo aguantar más Esto no lo puedo aguantar más Repito A 20 de vida lo aguanta siempre Es que la puta que te peguen No es ya que te mueras Es que te hace jugar distinto No puedes jugar igual A 20 calles de vida Sería un suicidio Esto lo tengo que dejar siempre Contra él Tenía un par de fichas interesantes No hay hueco Para tonelera No, no No está No hay hueco Me ha salido algún grito Convado con el Bran Voy a coger esto Por comprar algo Ese grito es muy bueno Convado con el Bran Ese grito es de rocos Bueno, y si me como esta Me como esta también, no voy a descuadrar oros ¿Vale? Confío en mi build No voy a descuadrar oros El bicho este a mano, punto Lo que me dé a mano Me niego a descuadrar oros Me dolería hacer topocho esta partida ¿Vale? Es verdad que las otras dos han sido muy sencillas Y quizá no hemos merecido dos tops tan altos Pero esta no es para topocho Pero esta partida Es que claro, turno 11, no hay nadie vivo Te vienes comiendo porcentaje de potes Acabas siendo tú el que la palmes En vez de mandar a los demás a palmarla Pues tienes un problema No le he puesto ni escudo Se esperaba el turno a dos, yo creo Yo primero, súper importante yo primero Ah, no, es verdad Bueno, pues tuvimos suerte en el 50% Uy, lo que lleva ahí No, tío No, no Ya vale de pegar a la esquina Creo que gana igual Pero ya vale de pegar a la esquina Tío, que llevas tres rondas y ya es igual Joder, qué sufrimiento, tío ¿Por qué cojones mis áreas están bizcas? Ganamos porque Tenemos que ir con un 200% de win Para sacar un 100% de win Pero, hostia Ganamos porque Se nos aparece la virgen Pero, hostia Esto tenía que ser una victoria seria No esto, coño Y voy a seguir con el tunelador Enterrad los huesos ¡Legados al inforzado! Elige un nuevo miembro para tu equipo Sin no muertos y sin bestia La síndole la verdad Que es una cosa bastante rácula Vale, esta es la tienda Vamos a ver qué tal A ver si sobrevivimos Tengo mucho miedo esta partida Top 7 en serio, tío Top 7 en serio es esto Tengo miedo, eh Tengo miedo Este es el típico One Ficha Player Que te acaba ganando Con el escudo divino Tiene justo Te mete de 10, tío Te gana con el 5-9 Tocino, escudo divino Y te pega 5 y 5-10 Para el lobby No, prefiero cerrar Con lo de la mano Con lo de la HP Le jodemos de nuevo vivo Con el tunelador Está bien Sin más No sirve para el combate Pero bueno Aquí sí que el 50% Esquina Ok Buen trabe Llegamos siempre No le matamos nunca Sí, la vemos siempre Con esos claves Que hemos hecho Tío, es que es turno 13 Hay un muerto Que me he cargado yo Y me lo dan Ah, bueno Y me lo dan Bueno, entonces Sí, coño Así sí era, bro Así sí era Claro, te lo dan Te lo dan Así sí era Así sí Aquí ya tenemos un 6 Obvio Tío, turno 13 Hay partidas que a turno 8 Van más rápidas Me da mierda Un grito Un cielo Me imagino Yo que sé Para Por los enjoyers No meto ficha No meto ficha Nada, si es que tienes el HP Que vas a meter Está bien así No te bloqueas Nada raro Ni nada así Está muy bien Joder, la partida mola Es lo peor Pero es sufrida O sea, mi partida Lo que es mi partida Está guapo Mi partida me mola La disfruto Lo que no entiendo Es por qué cojones La partida de estos señores Va tan lenta Lo que me jode Es la partida de los 7 rivales Lo lógico aquí Es que a turno 13 Quedemos 5 4 No 7, tío Hay veces que quedan 2 A turno 13 Hostia, tío Qué sufrimiento Sí, ganas daño Pero no quieres nada Es descuadrar oros Contra el muerto No quieres eso Prefieres clavar oritos Y a la vuelta a jugar A ver si se mueren en esta A ver si se mueren en esta Porque turno 14 7 vivos Ya me parecería una vergüenza Qué pena que no vaya a empezar En la mesa la ficha Digamos que los traen Han sido los mejores del mundo Si te he echado Un par de rondas Tenía un Leroy Ya no lo he bajado Ok Ah, top 4 Vale, verdecito Ya respiramos Ya, mira, ya Haz conmigo Lo que tú quieras hacer conmigo Juego Ya, objetivo de la partida Cumplío Por así decir Objetivo de la partida Cumplío Y el tunerador El tunerador Es el mejor amigo Que tenía esta partida No, no No voy a jugar así No voy a cargar una pay Para meter esto Que me eche si pueden Mira, mira Te echo Y yo digo Venga, ok Top 4 Pero no me voy a poner A comprar un scan Contra robots Este turno De hecho Buah No puedo trabajar con el 5-4 No, es demasiado Quizá habría que quitarse el brand Es que hay dragones Aunque no me hayan salido Hay un morozón Hay uno Que descubre Qué complicado Esto tiene que entrar siempre Me cargo esto Si no lo voy a poner Me lo cargo yo Esto HP Para que me venga algo a mano Al menos Cargarme brand por siega A tempo es bueno Pero vamos a sudar Vale, a tempo tiene sentido Cargarme brand por siega No, no creo que me rente más El del oro Que el brand No lo creo Depende de los gritos Que me salgan Y depende de lo que dure la partida Pero a PRI No lo creo La colocación es así Encontrar aquí Siempre tienes que abrir Con pequeñito A ver, top 4 Ya es algo que dices Coño, no es un top 7 Que esta partida top 7 Es una decepción ¿Vale? Top 4 ya es en plan Pues mira Ha ido el lobby muy lento Y me comí un top 4 Una partida quizá Era de top 3 Top 2 Bueno, ya está Tampoco es de top 1 Esto, eh No hemos subido por Thetis Uh, curioso No esperaba ese combo La verdad Lo tenía que haber previsto Y no lo he previsto Dependemos De donde pegue el área Tiene que pegar aquí Si pega aquí Perdemos Si pega aquí Ganamos El área Ah, eso ha sido bueno, eh Eso ha sido bueno Bueno, se ha bloqueado la mesa Está bien, hemos ganado Pero no gracias al área ¿Vale? No, no, no hemos ganado Está bien Igualmente está bien ¿Vale? Es que había que matar el varón Tío, había que matar el varón Tenía muy poca vida Los míos del final Muélete conmigo, sirvanas Damos la mano Está bien Estos top 3 y medio Nada, en verdad Teniendo en cuenta Que te has puesto A día de vía tan temprano Una vez que te has asumido eso Está bien Está bien A ver Y decir Es Isar Es Isar Bro, es Isar O sea Siguiente Siguiente Salgo aquí corriendo Y siguiente ¿Vale? No quiero ni saber Qué es esto Si es top 3 y medio ¿Vale? Tened en cuenta Que top 3 es lo mismo Que top O sea, es lo mismo Que top 4 Si te mueres a la vez Los puntos se reparten Por eso me dan Solo 13 puntitos Porque es como Un top 3 y medio O sea, da lo mismo Hacer tercero Empatado con cuarto O otro empatado con tercero Da lo mismo Que lo mismo da Y por cierto Creo que me lo ha preguntado Alguien antes Lo comenté al principio En el stream Pero alguien me preguntó Que si había alguna manera De mirar Qué razas hay en el lobby Una vez que estás en partida Y sin The Tracker Y si lo hay Ahora lo comento Cuando estemos en partida Que no me hago el tiempo De responder en el momento Sí, sí, no Esta partida Ha sido la más peligrosa De todas La de la noche Se podía haber hecho rojo La más ajustito Eso es Los mazos Ahí se puede mirar Pero por si alguien No lo sabe Lo mostraré ahora igual Me gusta la nueva No está mal Me ha dado buenos resultados Pero creo que Panda Es mucho más juguetón Si no muertos No voy a coger esto Tampoco hay bestias Ni demonios Vamos a coger pandita El héroe Con menos vida Que hemos jugado esta noche Hemos jugado un Isar Un Zebris Un remendejo Este sí que Va justito No muy muy justito Pero va justito De vida el Panda Bueno, qué coño Sí, sí, muy justito Hay pocos que tienen menos Prepárate Esto empieza ya Bueno Muy bueno de hecho Volvemos a encontrarnos Harry Potter Vale, aprovechando esto Vamos a ir a por la ficha Más arriba de todas Vale Y Neil Muchas gracias por la suscripción Tío Muchas gracias por el Prime que compartes conmigo Tío Muchas gracias por el follow Y por el Prime Gracias Ay, me gana No, me empata Me empata Qué bien, qué bien Mirad Aquí Veis las razas Poniendo el rato en aquí En lo que sería El huequito del deck Del rival Que comentaban antes Ok Razas O sea, razas No se va a morir nadie Pero es más probable Que se muera alguien Voy a subir Así que es más probable Que se muera alguien Un robot Pierdo siempre Pero bueno, está bien Pero de una tampoco pasa nada Por si se muriese alguien Por si alguien se rindiese Y aquí Si lo ponéis aquí Os sale el turno ¿Qué es? Y si tenéis cartas en mano Nos dice el número que tenéis 6, 7, 8 Volvemos a encontrarnos Carrie Potter Pero bueno, Bombo Club Muchas gracias también Por los 5 meses de subs, tío Muchas gracias Si te derriban Levántate Ok Tranquilito y bien Que buena rachita Da gusto jugar así el juego me gustan los dos el bloque da mucho placer jugar con él pero esto es mucho tiempo pero es esto es muy borracho voy a hacerlo así voy a asumir daños probablemente dos, tres daños pero voy a colocar así derecha matamos una podemos ser matados aquí pero bueno dos o tres tampoco cambian mucho me gusta la areta a cielo me gusta la areta a cielo que aparecía en la tienda así que le voy a dar ese valor extra a la areta a cielo para jugar con más a ver qué sale aquí vale, vamos a ganar esta ronda y me voy a caer esto en mano o esto turno 4 es un matchmaking horrible turno 4 es un matchmaking horrible vamos a pillar esto vale chicos pero posiblemente perdamos también este turno que vamos a empezar a estar muy bajitos de vía y hay que empezar a ponerse fuertes vale no ha tan roto espera otro rollo bien oh derecha no izquierda no derecha bien ese trade ya no se salva de perder vale sacamos el 60 de empatar de locos de locos de locos pensaba que iba a perder muy high roll el lobby héroes bastante borrachos quedad que invocas un robot bueno es un 4-2 otorga más uno más uno a todo lo que se está muerto son tres fichas igual es momento de vender este y tirar ese HP joder no me reconozco imagino que es mejor un robot 5-3 para este turno que es ganando cada turno que esto que buenas tardes sincilla me hace vender una ficha que necesito la vuelta si quieres subir al 4 vale bien tranquilitos tranquilitos la partida va tranquilita ahora mismo como te gusta que vaya carry está bien está bien has arriesgado un poquito en early pero está bien este tío ha reforzado este turno en el 4 da un poquito de miedo esto es un 5-3 claro y la cosa es que a la vuelta a la play es subir vender dos y comprar una y quedártela en mano por esto hostia igual lo de quedársela en mano es un poco un poco fumadilla 7 tienes 8 si la play es algo que te salga un poder de héroe como el de Shirela que te permite quedártelo en mano por uno lo menos y eso te has que vender una si no la otra play es que arme a reforzar un turno en el 3 y a subir al 4 vale de 4 a 7 ok no 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 bueno bueno si 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 está bien no os pedís con el primero hijos no te vas a hacer los muslos del final y ya dale tú que empapo uy si de locos me creo los tracks uy me podría llevar una ficha por 2 lo que pasa es que es random y la que más me gusta es la primera o la última ah es play es play me da la primera o la última bien solido vale y después de lo que acabamos de robar pues vamos a jugándola un poquito ¿no? vamos a darle un poquito de caña vamos a guardarlo en mano un turnito vale y lo ponemos aquí eh bien a ver el rival no sube eso es malo vale pero bueno 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 y hasta aquí ha ido el early la partida hasta este turno un early que hemos jugado bastante agresivo no hemos comido demasiado daño para lo agresivo que lo hemos jugado porque hemos tenido suerte en general con los trades este turno sí que comerás daño es lo que hay el rival se ha quedado reforzando el 3 y todo suyo con esta mesa pues es lo que hay te toca poner el culo 6 mejor que 12 no pedís al primero equipo muy bien vale eso se va a morir al menos vale vale coño empiezo tradeando muy mal y acabé tradeando muy bien parecía que es imposible hacer eso 4-12 sólido 4-12 no voy a jugar en torno a eso así que cojo este y ya veré que hago lo voy a pillar fuá destruyate esbirlo con menos salud otro recluta ambicioso sabia elección que si sé lo que estoy haciendo no no lo tengo muy claro algo estoy haciendo un poquito un poquito juguetón vale vale pero sí sí hay porros hay porros pero está bien me gusta como queda el tunelador vuelve a ser una play buena frente a robots y el poder de tan sim pues creo que algo hace yo que sé quiero pensar en fort on 6-2 le mato le mato fijaos si hago que le mato a este tío que va a empezar la partida y se está muriendo salió bien la jugada pues el tunelador que le va a matar un par de cifras de nuevo pero el tunelador es un beijaro lo bueno y el letal exacto vale 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 lo vi que aceleramos bastante bueno aceleramos no sé si aceleramos porque va a empezar a ir gente contra el muerto pero a turno 8 ya sabemos que nos hemos topo 8 me necesito esto me tienes que dar el de el de la mano tío el 4-4 el besuguillo te quiero guapo así se juega el juego bien así es un placer jugar al juego no te jode y si contratas a un nuevo recluta has de jugar al juego que a todos gusta el mundo quiero que vayan aquí las saludes de este quiero decir pero creo que descuadrar oros para tirar el tunelador y dejar encima uno de estos sin que tire nada bueno pues ya he guardado este no no prefiero prefiero jugarme la que falle el 50 no sé si a ver es quitar un 3-5 venga voy a darle caña voy a hacerlo así con dudas con dudas pero bueno para asegurar esto ok buenísimo madre mía me estoy acostumbrado yo que el juego salga a favor buenos traves buenos traves estoy mal acostumbrando al juego ahora me estoy mal acostumbrando es interesante la tienda pero es renacer madre mía renacer para este turno pues es una locura bueno y el tunelador no se va me toca contra robots yo tengo claro cuál es la ficha que les ha daño a los robots no tengo demasiadas dudas al respecto la verdad esto ha cumplido necesito un segundo murlock de estos pero ah bueno era haberlo pedido un segundo antes es que ha venido literal en plan cuando lo he pedido así en plan me estoy dando cuenta me estoy empezando a dar cuenta que necesito un segundo murlock de estos para que la cosa no decaiga ya 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 claro sí sí así sí así somos los mejores de Europa chavales así somos una bestia claro sí sí coño y esto es triple vamos a aguantarlo quizá un orfeón a la vuelta no tengo Europa para hacer un 6 creo creo que no tengo Europa para hacer un 6 renacer al tunelador o renacer joder es que renacer al tunelador tampoco debería ser muy eficiente renacer a un veneno bueno están pasando cosas estos ya han crecido bastante este turno he hecho lo que pasa es que quieres hacer un 6 igual compras uno te lo quedas en mano y le veas a pesar de que se bueno es que esto mola tenerlo la vuelta en mesa tengo que ver el HP que me sale si me sale algo que me permita dar economía estos robots no son muy robots pero bueno de nuevo el tunelador lleva fichita por delante no hombre eso no me lo hagas eso sí bien mal bien mal bien te mueres y te vas a izquierda quizás se ha salvado con ese trade se ha salvado con ese trade se salva se salva me duele ¿muerto? no 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 estoy en el cuerpo de muertos uff chenbala pegando 37 al muerto scam 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 que llevaba el anterior joder el miedo que me ha chenbala tú subió 36 el turn anterior hay que meter scam hay que meter venenos puede que no sea grande pero se defiende bien fíjēr 텍 fíjēr empres ¡La plaga te consumirá! ¡Ese podría cambiar las tornas! ¡Has desbloqueado tu verdadero potencial! Ya. Esto es lo que me da mucho miedo del matchmaking. Ahí está. ¡No me mates! Deja malos de vida. Claro. Y vengo de tener un 30 y pico y fallarlo contra este y dejarle vivo a uno de vida al que me toque el high roll del lobby, que tenía toda la pinta de que era el high roll del lobby y no te salga ningún veneno en el turno. Y te pegue 24 actos para matarte. Es lo que hay. En el último trade, luego te toca el matchmaking del tío que da más fuerte, te saca justos actos, o sea, muchas cositas. Así que bueno. Así que bueno. Seguimos chicos, seguimos. Y a ver qué tal sea la siguiente partida. No sé, peor, peor que está complicado. O sea, sí es posible porque podemos hacer top 8. Pero bueno, el elo es muy fuerte y entre más subimos, más complicado es, entre más subimos. Obviamente más se va complicando la cosa. Y por cierto, quitarás. Gracias por la raid, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal quitarás, tío? Eh, bueno, bien. Para entrepartir partida andamos. Ya tú sabes. Esto con Nagas mola para los Deep Blue si movías así. Esto es jugar muy a ganar. Y esto es... Los de las esquinas no se valoran. Venga, un Barden optimista, le voy a dar caña, ¿vale chicos? Un Barden optimista. ¿Qué prefiere ese antiguo venero o la ponzoña? Pues fíjate, la ponzoña por un motivo, Brownie. Es un motivo poco sólido, pero a mí personalmente me gusta porque ha cambiado la forma de jugar venenos, ¿no? En plan... Ahora hay que jugarlos con Renacer, con otro tipo de sinergias, con combos desde la mano. Intentando sacarle valor de otras maneras, que antes se le daba mucha vida y ya estaba, ¿no? Ahora hay que pensar en otras maneras de sacarle valor y me gusta, me gusta el... El punto de esa complicación. Voy a hacer una en 4 en 4 con Barden con mi cabeza de grande y tengo cabezón, ¿eh? Entonces me quedo con... Me quedo con el cambio, pero no porque la ponzoña me guste más que el veneno. Si hubiese existido otra vida ponzoña y ahora llegase el veneno... No, es que me gusta más la ponzoña porque es más difícil de jugar. Me gusta más la ponzoña porque es más difícil de jugar. Sí, lo es, lo es. J.M. Let's go. La chapa es importante en este meta. La chapa es importante. En este meta ya. Qué bien. Solo que si hayas salvado los primeros turnos con esta ficha, que no es 100% ganadora ni mucho menos, pues bienvenido será. Probablemente salgamos 4 en 4. Otra victoria. Eres todo un fenómeno. Han llegado los refuerzos. Este de la tienda es el sueño húmedo de Gotor. Pero no, no, no. No, no, caigo yo aquí. Mira eso. Ah, Gotor probablemente tampoco lo pillaría. Quiero pensar. Quiero pensar que Gotor no lo pillaría. No, no, nosotros vamos a jugar a por 4, chicos. Directamente. Esta partida con este héroe vamos a plantear agresiva. Está desbloqueado tu verdadero potencial. Ok. Reponte y vuelve a intentarlo. Siente cómo fluye tu poder. Qué bien flotanitos abrir y no deberían significar más daño. Con la 4 en 4. Sin más. Acabas de irme Partida loca Piratas Fultorador 2.900 por turno Grande bandos Hasta sudando estoy Eso me pasa a mí muchas noches Con Battlegrounds Que acabo sudando Tío, digo Esto es mágico Cuando juegas al fútbol Tío ¿Qué buscas en el 4? A ver Idealmente Idealmente ¿Vale? El primer turno que suba ¿Vale? Lo que quiero encontrar O lo que me molaría encontrar Idealmente es Tormenta Danzarina ¿Vale? Si viene como doble Entiéndase que siendo Barden Pues la pido como doble Si no quizá no entraría Porque ya sabéis que La ficha del 4 Es la que se duplica Aunque puede que haya Una Tormenta Danzarina Y una revista Entonces nada ¿Uno? ¿Qué coño? Doble revista es brutal También, también La revista es brutal También Brusero es brutal También Fuera de eso Pues un bananero Puedes construir cosas Mejor no llevar ficha Mejor le vendí la ficha Que le tiré la moneda Pero bueno Un relac Puedes construir cosas Un Raptor Stempo Un Battle Master Si nos hacen perder vida Stempo Aunque no creo que nos hagan perder Tanta vida Una matrona Stempo Doble Peggy Doble Oh Para 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 Un segundo Creo que se empieza por el 4 Y se sigue por el 3 No se empieza por el 3 Y se sigue por el 4 No sé Esto es más importante que la otra Ay 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 No sé qué hacer Es cogerla Es cogerla Es cogerla Y subir a la vuelta Roleando Es cogerla La doble No 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 Dejo congeladas La cojo la doble Y sigo Y encima contra un tío Que también ha hecho 3 en 3 O sea que le puedo ganar Es que esto es mucha cosa Esto es mucha tela Tios Esto es mucha tela Es mucha tela Lo que me acaba de salir Y es quizá la única tienda Por la que me paraba un turno Y a la vuelta es subir Rolear Y congelar el doble deep blues Que me sale Bueno de hecho no hace falta congelarlo Porque se queda congelado Solo siendo Barden Vale Un héroe super juguetón Barden A mi me mola mucho El diseño de Barden Me mola mucho Ay que penita Que nos quedemos Ahí a puntito Llegarle al warden Y no lleguemos Eso está bien Derecha Bueno Derecha Bueno está bien A donde pegas Iba a quitar un daño Pero bueno De 4 a 6 me como 6 El primer trae imagino Que sencillo Creía que le podía ganar Habiendo hecho también En 3 en 3 Pero ha hecho una 3 en 3 Muy fuerte Lo se ve muy bien Puto juego Este también ha hecho 3 en 3 ¿Verdad? Pues me quedo otra vez Me vuelvo a quedar ¿Queréis que triple eso? Y saque un 5 Y estemos jugando con ese 5 Lo que pasa es que Se pone el 5 que salga Podríamos intentarlo Incluso subiendo al 4 Podríamos jugar en torno al 5 Joder Tíos Bueno lo que es seguro Es que esta play es buena Me he quedado por el camino Tíos Yo iba a subir Os lo prometo Y me he quedado por el camino Me he perdido un poco Está bien Es que esto es muy bueno también Que me están saliendo tiendas Que son muy buenas Y tampoco quiero subir por subir Al final si hay tiendas buenas Voy a dejar esto congelado también Para intentar que salga este triple Siempre en el rol Me interesa ese triple Tengo para vender una No pierdas esto, Carrie No te digo que lo ganes Simplemente no lo pierdas Es suficiente No hemos trabajado muy bien De hecho Bueno, está bien Es suficiente 40 de empezar Perfecto Solo pedí una cosa Bien, bien, bien ¿Por qué es mejor congelar esto también? Porque más pociones De que salga este triple Lo malo Que no tengo un 3 Tengo que ir a por un 4 No por un 5 Salvo que lo deje congelado Otro turno Que es claramente Lo que vamos a hacer De hecho Puede ir a por un 6 Madre mía Pero hay que congelar No, no hace falta Congelar toda la tienda ahora Aquí quiero más del triple De hecho no tienes Que congelar toda la tienda Súper complicado No, hombre No Voy a ponerle una Para que tenga algo de valor La otra la voy a rotar Por las otras Igual se me acabo echando este Bueno, se ha puesto Echar una de estas Que este tiene mucho valor Ah, vamos a ir así Venga, vamos a ver qué tal Creo que es mejor No congelar Que congelar Creo, ¿vale? Llegabas a un 6 Quizás sí, ¿no? Quizás llegaba a un 6 Igualmente No, no llegaba Con un 2 Sí, sí llegaba Un 6 Justo 3, 4, 6 Sí Siempre lo quisiste tener ¿Y cómo lo hago yo ahora Para sacarle valor? ¿Le pongo taunt y que...? No, es que hay alguna Forma de sac... No hay ninguna forma, no Con el... Era con el combo este Del ping-pong Con lo que se hacía algo O yo qué sé Sí, podía haber llegado En 6 antes también Más complicado Pero podía... Ahora igual puedo sacar Un yo qué sé No sé, ahora veré Qué saco, tío Pero sí podía haber llegado En 6 igualmente Sí, es cierto O sea, ¿hay alguna manera De sacarle valor A una ficha con 0 ataque Ahora mismo en Battlegrounds? No hay, ¿no? Es que, ¿cuál es la ficha Que hacía que hubiese valor? Había una ficha Que hacía que hubiese valor Pero ya no Ya no está Me saca si no Al venderlo Eso está bien ¿Me has dado triple? Wow No sé ni por qué empezar, tíos A ver, es que es doble triple Levear entiendo yo aquí Que es alcoholismo Las lisas me las cargo Es lo que hay Algo tiene que morir aquí Un 5 Un 6 Si sobrevivo Si sobrevivo Me va a dar una Me va a dar una, eh Si sobrevivo a esto, eh Si sobrevivo a esto Me va a dar una, eh Dadme un segundo Dadme un segundo The order Dadme un segundo Dadme un segundo Es comprar esto Congelar el otro Sale siempre el 6 Y te llevas esto encima Un triple a la vuelta O lo que sea Calma, calma, calma Creo que Guau, voy encima con la piratilla Creo que lo tengo Creo que voy bien Creo Tengo otro triple ahí Para sacar Y lo único que tengo Que valorar aquí Diría Es muy complicado esto, eh Chavales Y lo único Que tengo que pensar Es si me conformo Con un tetis dorado Quiero más Yo creo que con un tetis dorado Es suficiente Yo creo que con un tetis dorado Es suficiente Creo Muy jodida la play Que viene ahora Bien los traves Es que igual Te haces solo una No, no puedo Es que me tengo que hacer todos ya Porque si no No me va para comprar y vender Tengo que entrar a todo Creo que tengo que entrar a todo Y ya Con el colega al colega Ya diciendo cosas Pero creo que tengo que entrar a todo Creo que tengo que entrar a todo Es que levear A ver, puedo levear Nunca había que asumir Más de 15 Pero voy a por este doble Sacando ese triple ahí Es verdad Me dejé este buffo antes El de la tienda No, pero no valía para nada Vamos No me dejé nada Porque no me había Voy a hacer el triple, tíos Voy a hacer el triple full alcohol Tenía que haber subido antes Tenía que haber subido antes de esto ¿Quién quiere un cacahuete? Y sigo prefiriendo esto que esto, obviamente Dios, para equilibrar siempre Siempre intentad equilibrar Las fichas que se buffan Con las fichas que dan Que dan tiendas, ¿vale? Esta ficha de economía Esta se buffa Tengo muchas más Que dan economía Que que se buffan Pues necesito las que se buffan ¿Vale? Duplicar Si tuviese más de pelo de rosa Que tetis Pues haría con el tetis ¿Vale? Espero que esto salga bien, tíos Espero que salga bien Porque me han dado muchísimo poder ¿Eh? ¿No he cojo? ¿He congelado? ¿Le he liado congelando? Sí Le he liado congelando, creo Bueno, pues lo que haya ¿Vale? Lo que haya Si he congelado Le he liado congelando He dicho Me he rayado Me he rayado Me ha explotado la cabeza Si he congelado Le he liado Creo Le he liado Le he liado Era un tetis más Aquí le he liado congelando No había que congelar esta tienda ¿Vale? Porque así no me ha entrado el tetis Era jugar con un tetis más ¿Vale? Igualmente Igual Es que puedo perfectamente Tengo tiempo suficiente Para Hacer lo que quiera Nada Hago el triple y ya está Hago el triple y ya está Tengo el amigo Tengo todo Hago el triple Lo podría congelar un turno más Comprando todo lo demás No es problema Pero voy a entrar al triple directamente Y ya está ¿Vale? En plan Uf, no lo sé Sí, sí, sí Le entro al triple directamente Tíos Es que tengo esto también Es que tengo Highroll por todos los sitios ¿Vale? Por así decir O sea De alguna manera Vi un poco sobrado el Highroll Dentro de que nunca sobra Highroll ¿Vale? Pero sí, sí, sobra En este caso sobra Highroll Es una puta locura Lo que ha salido esta partida ¿Tratas a un nuevo recluta? Esperaba que lo eligieras Ahora en mis dientes Y en mi sombrero Otra para la colección ¡Radical, tío! Mucho pasito y buena letra Para no liarla con la partida ¿Vale? Pasito y buena letra Poquito a poquito Suave, suavecito Nos vamos No sé qué No sé qué No sé la canción Ya Nunca la supe Va y ese triple bien Tente no se congela Lo haces de maravilla No es combo Con la Tisa Ganada 3-4 Sí, también es combo Con Con el varón Las ranas Pero aquí ya tienes Tu línea de juego definida Que evidentemente es esta Ya pues Si es un branch Si es una peggy Pues el tipo de fichas Que podrían encajar En una combo de pilatas De este estilo Muy muy Highroll Como veis Esto es muy muy Highroll Valoro levear Valoro cualquier cosa Valoro levear Valoro cualquier cosa Intentar siempre jugar Con una wincon Jugar con varias wincons Salvo que sean sinérgicas Entre sí No suele ser bueno Creo que perfectamente Puedo levear Puedo comprar esto antes Incluso ¿Cuánto falta? Uno Voy a comprar uno de estos A ver qué trae Voy a por este triple Creo Y hago el Highroll En modo extremo 32 de vida Bro Si no la quiero dejar Para qué cojones Le voy a echar la hechicería Me encanta oír la percusión Me encanta oír la percusión Me gusta Por si pierdo Esto me voy a guardar Estoy jugando Todo lo greedy Que se puede jugar En esta vida ¿Vale? Pero me ha salido La partida así Pues voy a intentar disfrutarlo En ese sentido Voy bien de vida Voy bien de todo Este va fuerte Aquí este tío Me explica Me dice Cuidado Carrie No te pases de listo Evidentemente Él se está jugando a morir Yo voy muy tranquilo Y ahora sí Que me tengo que poner fuerte Este turno Ahora sí A partir de la vuelta Empezaré con el reconnecting Me lo he jugado un poquito También con la tontería del demonio No sé qué No sé cuál Ahora hay que volar No hay murlos en el lobby Nada más Uf Cómo va La congelación esa Salió bien Dame el triple Buen cierre Creo que esto es demasiado Brevy No me lo voy a quedar Maravilla que estoy En verdad no lo voy a comprar Tampoco Esto es una locura de partida La bandida va a salir Casi siempre a flote Este turno Dame un segundo Tan importante Es quitarse fichas Como ponerlas Va muy fuerte Y con eso quiero decir Que tengo que cerrarle Con todo No puedo meter Dracari Creo que meter Dracari Es un poco Fumaditi Creo que meter Dracari Es un poco Lo que no se puede hacer aquí Y otro Que me bloqueo la mano Para esto Está bien Tengo que tirar Reconete Son demasiadas cosas Son demasiadas cosas Me bloqueo la mano No me ha entrado esta No me ha entrado esta Es verdad que juntas Estas tampoco es súper bueno Pero es verdad que El plátano Tampoco juntas Es que claro ¿Quién cojones cuenta con el plátano En estas circunstancias de la vida? Y yo a este tío Nada Bastando un segundito Tengo que vaciarme la mano Esto tiene que entrar siempre Esto es suficiente No puedo estar aquí Con 27 fichas de grideo Tengo que empezar a jugar ya serio Porque si no esta mierda Se me va a ir a tomar por culo Y no quiero esta partida Que empezar a jugar ya serio Vale Nada El área aquí no Ni pinta ni procede Esto Fuera Importante es vaciarse la mano En estas compas Y sacar las fichas de valor Mierda Monedas El oro es infinito ¿Vale? O sea El oro en este punto es infinito No necesito En verdad no he necesitado más tetis Era más importante He sacado esta Pero bueno Necesito más stats No más tetis Súper complicado Súper complicado Voy a preferir la pay A la espada A los ataques Pero como digo Súper complicado Y eso también lo podría estar comprando Pero bueno Ya por un poquito por tiempo Mira Son doble tetis Me cuesta mucho Haciarme la mano Tengo una mantilla dorada Que es muy buena Tengo un héroe que es muy bueno El rival va navas De nuevo Van fuertes El lobby es fuerte Me he cargado un tío Que iba increíble La verdad De hecho Todo el disrespect De saltarme de combate Pero en favor Va increíble Vale Un poco juguetón El problema aquí es la vida A la que estás El problema aquí es eso Obviamente Te lleva a cosas Vale No me hecha nunca Así que voy a reconectar Bueno no me hecha nunca Entre comillas Es decir Van fuertes El lobby es fuerte Esta mesa turno 12 Es una mesa interesante La que lleva etiquetos Viene a 30 de vida Oye hostia Vale Voy contra muerto Necesitaba esto Estoy Puto bandos Que me lo ha dicho antes En plan de Estoy sudando carry No sé qué No sé cuál Y ahora estoy sudando yo Estoy sudando como si Estuviese En algún sitio Que haga mucho calor Una sauna O algo así No sé Vosotros seguro que se hay Másitos que hacen calor Que yo Esto simplemente Es comprar fichas Para que se vayan bufando Las de peloros O sea aquí Recordemos el error Del dúo El turno que no me dio Las de pelorosa Que me las dejé Que me dejé la mano llena Bueno me dejé la mano llena O entró un 27 cosas en la mano Ese turno es clave Porque Pero vamos Que es complicado La vida igualmente Un doble peggy Quizá aquí molaría No voy a comprar ese triple Si puedo poner un taunt Por si me aparece Algún listillo Con áreas Aunque no hay muchas áreas En el lobby Pero siempre están Los piratillas Tunelador como cierres Que ya sabéis Que cada día Le tengo más cariño Que el anterior Pero si es que ¿Qué hago tíos? Vale doble peggy Pero doble peggy No sirve nada Hasta que no tenga Triple peggy Lo que venía a buscar aquí Es triple peggy Y he cogido un mecha y araxus Que me va a dar 27 cosas a mano Que voy a tardar 40 segundos En quitarme El área como veis No estoy jugando en torno a ella Esta partida Porque la vida la vida la vida La vida Me gusta jugar en torno a ella No es que sea malo Jugar en torno a ella Y estos elementales También pueden jugar en torno a ellos Y poder Wow No quiero ni la hechicería Esto de juntar la ficha en una Es algo un poco Pero bueno Más o menos Más o menos Si es que no Y se sobran oros por ahí Y se sobran oros por allá Vale está bien Este tío ¿Es el tío a bien El que me pilló como a mitad camino Y me dejó tocado? Creo que sí Creo que es este Joder La he dejado una de vida Va elementales Hostia Este tío da miedo Vale, vale, vale Carrey De hecho tenía que haber cerrado Con esa ficha Pero claro Esto te tupa Que me dé tiempo A cerrar con esa ficha Un escudito estaría muy bien Un escudito De estos de las navas Es una de las prioridades Vale, ese escudito es el que pedía Ese escudito Y aquí voy a irme de Bran Al final de turno Tenedlo claro Aquí voy a ir de Bran Me parece pasarme de listo A cerrar con Bran Aprovecharé el pupillo de la salud Veo, cojo El bicho de ser dos dos Vale, me ha dicho eso Es que no para, eh Es que no para No paran de venir movidas Y este en cierre Se da siempre Imagino con Pero haber sacado la play Hubiese molado un huevo Voy a ir cerrando ya Porque si no No me da tiempo ¿Qué he matao? ¿Qué he matao? Vale, un tetis normal, ¿no? Dios, es que bailan mucho Las fichas, tío No sé qué he matado He matado algo que no tocaba Vale, por suerte para mí Es 100% de win Porque vamos como vamos Vale, pero he matado algo Que no mata Creo que he matado un tetis normal ¿Vale? O sea, lo he visto Que salía otra Y que se quedaba la que no era Y he dicho Me cago en ¿Qué me quería cargar? No sé Una que había, ¿no? Que había El Bran No sé qué me quería cargar El Bran se ha quedado Mira, pues la vida Esto se queda Esto se va Madre mía Será por Leroy 4 Leroy En la tienda Nagas A Nagas Le tengo que ganar siempre He un Leroy Sí que lo cojo de cierre ¿Cómo iba? Un segundito Que merece la pena He reflexionado Un segundo Vale, reflexionado Creo que he vuelto a un tetis, tíos Tengo otro tetis en la mano ¿Vale? No es muy grave El problema es que creo que Le he puesto salud justo antes Pero bueno, que tampoco pasa nada ¿Vale? No sufrais, chicos Retirad Os prometo que habrá más liadas Esto me lo muevo Pero quiero triple P Y tío, no creo ser tanto pedir Lejo el mechallar Si compro este Pues porque la vida, la vida, la vida La vida Porque la animación es más rápida Vaya triple ahí Y claro, si aquí hay En estas tiendas literalmente Hay lo que yo quiera que haya Prácticamente A ver si la voy a liar con las fichas A ver si se me escapa otro que no era Esto está muy bien Esa, esa piratilla está muy bien La de las saludes Es pirata Prime Nah, y esto me lo voy a quitar Está Como la piratilla Prime 40 segundos Carry Ya no te queda tanto Tranquilo Pero tranquilo Pero no tranquilo Si me gana bien jugado No le voy a decir más Si me gana bien jugado Pero esta es mi victoria de la noche Bro Esta es mi top 1 Si es que no sé ya ni que estoy buscando Ah, sí La de los escudos Y la P y dorada Llama con la otra vez Venga Vamos a ver Prácticamente full roles Puto Barden Que va mal lenta las tiendas Coño Pensaba que tenía otro Pensaba que tenía otro Está bien Pero vamos a ver que tal Chicos Vamos a ver que tal Tenían tan pequeñito Vale Salió Partió la hermanita Partió la hermanita Sin tampoco Ha salido bien El lobby flojillo Partía normalita Tampoco nada De otro mundo Fichas típicas Ya está Normalilla Todo Lo que Lo que No sabe No sé ¿Por qué siempre Que me sale el vídeo Y me sale el antiguador Partía típica ¿No? De Hefton Battlegrounds Está bien Recuperamos la de antes Ahora No No he asimilado Todavía el highroll Que acabamos de meter En esta partida O sea No sé ni cómo hemos llegado A todo esto A ver Con una de las fichas Más highroll Que hay ahora mismo Que es el 6-4 Que escala cosas Eso con Barden Es muy bueno Si te sabe bien Hostia Que partía Pero ni yo Tan siquiera Asimilo Como ha salido Joder Rep